Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quieres que vos le cuentes la tuya en persona, trasnoche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por PlateaNet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro, trasnoche paranormal, cara a cara. Este show es real. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, abriendo una nueva semana paranormal. Gracias por haber estado el sábado en el teatro. Debuté en el Picadilly. Una locura total. Sala llena, fila de gente. No puedo spoilear mucho de qué va la obra, porque realmente la idea es que vengan a vivir la experiencia. Pero hay mucha gente que estuvo el sábado en el Picadilly y que puede dar su testimonio a medida que lo cuente. Que salga al aire o que se lo cuente a alguien o que recomiende la obra. Vamos a estar los próximos tres sábados en el Picadilly. Sábado Picadilly. El 13, el 20 y el 27 de abril. Y después empieza la gira. La gira de la trasnoche paranormal, cara a cara. Che, gracias a todos por haber venido. La función estuvo agotada, estaba llena. Quedan muy pocas entradas para este sábado que viene, que es el 13 de abril. Si querés venir, ya mismo metete a mi Instagram, arroba Hector Locutor Ok, arroba Hector Locutor Ok. Ahí tenés en el link todo para comprar la entrada. Si no, vas directamente al Picadilly. Quedan entradas para el 13, para el 20 de abril y para el 27 de abril. La trasnoche paranormal, cara a cara en el Picadilly. Vas directamente a la boletería del teatro después de las 5 de la tarde. O te metés en plateanet.com y buscás trasnoche paranormal. Ahí podés comprar las entradas. O vas directamente ahora a mi Instagram, arroba Hector Locutor Ok, arroba Hector Locutor Ok. En el link de mi biografía de Instagram tenés todas las entradas y todas las fechas para que vengas a ver trasnoche paranormal, cara a cara. Acordate que me voy a Mar del Plata el 18 de mayo. 18 de mayo, Mar del Plata. Me encantaría que vengan a Mar del Plata, los amigos de la costa, todos que se vengan a Mar del Plata. Sábado 18 de mayo voy a estar en la sala Melanie del Complejo Roxy. Sí, venite directamente a Mar del Plata. Las entradas a la venta también en mi biografía. Voy a estar en Montevideo, Uruguay. El domingo 26 de mayo. Domingo 26 de mayo, Montevideo, Uruguay. Chicos, los espero a todos por ahí. Montevideo, Uruguay. Domingo 26 de mayo. Vénganse directamente a ver la trasnoche paranormal, cara a cara. San Isidro. Atención, San Isidro. 7 de julio. 7 de julio, San Isidro. Ahí las entradas se venden por Pass Line. En los que me escuchan en Montevideo, en Uruguay, la entrada se vende por Red Tickets y voy a estar en la sala Live Era de Montevideo, Uruguay. Todos los amigos uruguayos, ese fin de semana, loco, vayan a Montevideo y nos conocemos. Nos damos un abrazo. La obra tiene una parte que no quiero espobiliar, pero que tiene mucho contacto con ustedes, que vamos a estar muy cerquita. Me encantaría porque es además la excusa para conocernos. Ok, así que amigos de Montevideo, 26 de mayo voy a estar por allá. En San Isidro, 7 de julio. Por Pass Line, compran la entrada. Me voy a La Plata. Atención, amigos de La Plata, que siempre me están preguntando cuándo nos vamos a conocer. Voy a La Plata el 21 de julio. Falta todavía, pero pasa volando el tiempo, así que no cuelguen. 21 de julio, compran tus entradas por PlateaNet para La Plata. 21 de julio, es para venir, es un espectáculo apto para todo público. Podés venir con chicos con menores de edad, siempre que vayan acompañando a sus papás. Podés venir con la familia, las entradas son súper populares. Te espero en La Plata el 21 de julio. La Plata. Y después me voy a Lomas de Zamora el 27 de julio. 27 de julio, Lomas de Zamora. Los espero a todos ahí. También las entradas a la venta por Pass Line. Y todas las entradas, todas las fechas están en mi Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Vayan, por favor, a mi biografía de Instagram. Comprá las entradas ahora que te quiero ver en el teatro. Se viene la trasnoche paranormal cara a cara. Quiero verte. Quedan las últimas tres fechas en el Piccadilly. El próximo sábado 13 de julio. Sábado 20 de julio. Sábado 27. No, perdón. Próximo sábado 13 de abril. Sábado 20 de abril. Y próximo 27 de abril. Estas tres fechas de abril. Tres sábados en el Piccadilly. Los espero a todos. Compren sus entradas en arrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Entradas populares. Para que vengan con toda la familia. Los espero a todos. Bueno, dicho todo esto. ¿Están preparados para el ritual? Suban el volumen. Empieza la trasnoche. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados. Y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades. Que escuchan y comentan lo que pasa. En sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Eso es. Noche paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas. Todavía con la estela de la locura. El sábado en el teatro. Gracias a todos los que vinieron. Estamos en vivo y abrimos la semana paranormal. Está Nélida conectada. Hola Nélida. Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. ¿De dónde sos vos? Soy de Herli y Lanuso de Té. Ok. Bueno, te escuchamos. Escuchamos tu historia, Nélida. Mirá, yo hace 11 años me mudé acá a Herli, a una casa. Que era de los abuelos de mi marido. Y bueno, desde que mudé pasaron millones de historias. Y una de una noche estaba yo con mis hijas y sentí que la puerta se abrió. Y cuando la puerta se abre, la puerta de la calle, yo jodiendo digo, ay, que pase, que pase. Pasamos. Y mi hija me dice, no tenés que decir eso. Bueno, pasó como dos o tres días y yo me estaba dirigiendo hacia la habitación donde yo duermo. Y estaba haciendo mi cama y así como un flash veo a una persona anciana vestida de ropa antigua mirándome. Yo la miro y me quedé petrificada. Y me mira y se va. Fue algo que en el momento me reasusté. Me imagino. Si pudieras describirla siendo un poco más minuciosa, ¿cómo era la persona anciana? Era una señora, era una abuela con, tenía ropa de abuela, o sea, tenía una collera y tenía el delantal. Tenía el pelo recogido, blanco y una camisa, una camisa antigua con broderí. Broderí, como puntillas tenía la camisa, en las muñecas y en el cuello. Ok. ¿Te dio mala espina o te generó otro tipo de sensación? No, 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 no me generó mala espina, pero sí me di cuenta que lo que yo vi, porque lo vi, era lo que yo había dejado entrar. Y en la semana, estando comiendo en casa, era de noche también, y se empezó a mover un termómetro que yo tenía en el comedor. De la nada el termómetro empezó a moverse. Se movía de un lado para el otro y de repente se paró. Y todos quedamos, porque yo no lo vi yo sola, lo vio. La amiga de mi hija, lo vio mi hija, lo vi yo, porque estábamos cenando. Claro. Bueno, evidentemente, viste que uno va tratando de encontrar siempre una conclusión a estos eventos, o buscarle la vuelta. No siempre podemos darnos cuenta cuál es el mensaje, pero lo cierto es que sí hay un mensaje para vos. Veremos cómo siguen ocurriendo estos eventos, no sé qué te parece a vos, Nelida. Sí, sí, tuve, después tuve, bueno, después de ese evento tuve pesadillas, después mi marido, ocurrieron cosas malas en casa, perdió el trabajo, yo me enfermé, caí internada, tres, cuatro veces caí internada. ¿Me contás todo esto como si esa experiencia hubiera sido un envío de alguien que te hizo un trabajo o alguien que te despachó magia negra? No, no, yo le atribuyo todo esto a que la casa es vieja, antigua, y que yo, lo que entró, yo lo dejé pasar. Claro, que sin querer, esto que vos hiciste como a tono de broma, o a quien no le prestaste tanta atención, terminó siendo como una invitación a que esa oscuridad ingrese. Exactamente. Exactamente fue así. Bueno, gracias por contarnos y por estar hoy con nosotros, te mando un gran beso. Beso, un beso, Rosy. Gracias, che, beso grande. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau. Che, para tomar en cuenta, para tener en cuenta, digo, que no es... A ver, este tema me genera tantos pensamientos encontrados, ¿no? Porque tenés mucha gente que te dice, no pasa nada, es una joda, es una broma, pero y si pasa, y si cuando hacemos eso de desafiar a las fuerzas de la oscuridad por ponerle un título a catástrofe, si cuando nos hacemos los cancheros, terminamos pagando el precio, terminamos de verdad abriendo una puerta, me gustaría escucharte. 11-27-84-1073, ¿cómo andan bien? ¿Cómo fue el fin de semana? 11-27-84-1073, el mío espectacular. Quiero agradecerle a cada una de las personas que vinieron a verme al teatro, la verdad los quiero un montón, sé que mucha gente tiene que ver con la radio, que otros tantos me siguen por mi canal de YouTube, por mis redes, gracias de verdad a todos los que estuvieron en el Picadilly, quedan tres fechas más estos fines de semana de abril, después empieza la gira, toda la información está en mi Instagram, en arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok, me gustaría que vengan al teatro, gracias de todo corazón, gracias de verdad, el aplauso es para ustedes, me hicieron sentir la persona más feliz del mundo, me siento, realmente la persona más feliz del mundo, así que muchas gracias, gracias de verdad, los quiero un montón. Si querés salir al aire en vivo esta noche de lunes, 11-27-84-1073, el WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Para hablar en vivo conmigo, si querés salir al aire, podés marcar el directo de la POP, 011-4535-4204, 4535-4204. Pueden escribir sus historias paranormales por WhatsApp o por correo electrónico, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Todo lo que escriban por ahí, todo me llega, todo lo leemos al aire. Bien, y me pueden seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Al lado de mi nombre está la tilde azul, al lado de la tilde azul hay una campanita en Instagram. Tocá la campanita, deslizá para la derecha y activá todos los vivos. Tenés una opción que dice vivos, todos los vivos, activála. Que se te activen todos los vivos cada vez que hago un vivo de Instagram, también que te llegue la notificación. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Están preparados? ¿Preparadas? ¡Suban el volumen! ¡Empiezan las historias! Hola, Héctor, buenas noches. Te quería contar sobre esa dirección que te mandé, que ahí fuimos a trabajar nosotros para una empresa y nos enteramos porque nos contaron que ahí pasaron cosas paranormales. Nosotros empezamos a hacer bromas, chistes, a reírnos y vino un arquitecto y nos retó y nos amenazó que no quería que se supiera eso porque si no ellos no iban a vender ni alquilar ningún departamento ahí. Y bueno, eso ahí antes era la terminal del 57, creo. Y mucho antes de eso era como un convento, así hacían exorcismos y demás. Se encontraron huesos enterrados muy profundos. Nosotros creo que bajamos, había como tres, cuatro subsuelos, creo, ahí. Y bueno, se contaba, se contó de una de las chicas que estaba trabajando ahí, una arquitecta, que le seguían, se asustó mucho porque le seguía ruidos así, como que lo seguía alguien con ruidos de cadena. Y nosotros trabajando ahí también se escuchaban ruidos, ¿viste? La hora que todos paraban nosotros teníamos que seguir trabajando y se escuchaban ruidos muy fuertes. Y no había nadie, no había nadie trabajando ahí. Bueno, eso era. Muy bueno el programa y después si querés te cuento, tengo más historias. Alejandro de Marló. Saludo, un abrazo Héctor. Hola Héctor, buenas noches. Muy bueno el programa. Quería contar, yo soy camionero y esto me pasó hace 20 días. Entré al sedán, se arrojaba su basura, tipo una de la mañana, y estaba en la fila para volcar. Mientras tanto estaba limpiando el camión, acá de la cabina, cuando se mueve la fila, me siento en el volante, miro por el espejo para atrás, y en la mitad del camión, una persona. Y no le di artículos pensando de que podía ser el chofer del camión de atrás, que venía a decirme que había que correrse. Pero seguí mirando por el espejo y estaba firme, fijo a la mitad del camión. Empecé a mover el camión despacito y siguió ahí, habré hecho 50 metros hasta que creía la luz y desapareció. Eso me sucedió hace poco, acá en el SEANSE. Nada más, muy bueno el programa Héctor. Un abrazo. Hola Héctor querido, te habla Javier El Tuco, chofer de la niña 159. Quería empezar a hablarte sobre mis experiencias paranormales y también un poquito de medianidad, etc. Pero antes de comentarte todo esto, quería hablarte de mi papá, porque creo que lo mío nace a partir de él, ¿no? Cuando mi papá tenía 4 años, alrededor de 4 años, se quemó el cuerpo con agua hirviendo, y a través de cirugía, parte de las caras, pecho, con quemadura. Después, como a los 6 años, se cayó de un árbol también, y se quebró el cráneo. Para ese entonces ya era mudo, y hacia en Tucumán, para diciembre, campaña política, se habían regalado cuetes. Y antes los fosforitos venían con mucha pólvora. Entonces él juntaba los fosforitos, los cuetes que iban regalando, y los guardaban en el bolsillo. Y se le prendieron fuego y le explotaron todo en la pierna. Creo yo que todo esto le despertó a él lo que es la clarividencia. La diferencia entre clarividencia y ser médium, que el medio percibe y tiene cierta inteligencia emocional para poder interpretar lo que percibe a través de los sentidos, ¿no? Y usa la intuición. Y la clarividencia va un poquito más allá, y vos ves con claridad lo que está sucediendo, ¿no? Después te comento un poco de eso, sobre cómo es que mi viejo desenvuelve la clarividencia, y los casos de él. Así que bueno, le quería comentar eso. Ya se están cumpliendo los tres minutos, le mando un saludo. Y si me llamás, con más tiempo te voy a comentar. Sí, contando. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Buenas noches Héctor, buenas noches Mona, y buenas noches para toda la audiencia de esta Fenomenal Radio que amo y me encanta, que siempre escucho de acá desde Uruguay, y me encantan esas cosas. Mira Héctor, antes de empezar el audio, perdón, que te diga, acá en Uruguay pasan muchas cosas y muchas historias. Así que estaría bueno que investigues un poco, porque pasa de todo acá también. Bueno, empezando la historia, cuando yo tenía 15 años con mi hermana, íbamos a la casa de una señora que siempre traía ropa a Estados Unidos, ¿viste? Barato para revender. Y era ropa usada, ¿entendés? Era ropa usada. Pero la gente iba, porque a veces era linda y valía la pena, y a veces había cosas que acá no hay. Entonces mi hermana se compró un buzo de Freddy Krueger, yo no me compré otros buzos más. Bueno, la resulta es que no fui. A los dos días mi hermana se quiere poner en estreno, y va a salir con su novio ese buzo de Freddy Krueger. Resulta que se lo pone y tiene un accidente. No fue mucho, se raspó, se cayó, pero no dejó de ser un accidente. Al tiempo, se vuelve a poner el buzo, tiene otro accidente. Al tiempo, se vuelve a poner el buzo, le pasa algo. Siempre le pasa algo, a veces se pone el buzo. Entonces yo le dije, es el buzo. ¿Estás segura? Ella me dice, es el buzo, cada vez que te pones el buzo, ¿entendés? Pasa algo, presta atención. Y era así. Entonces Adorino guardó, y un día hablando con unos amigos, ella le comentó algo del buzo, y dice uno, yo no creo, dice esas cosas, dame el buzo a ver. Bueno, agarró, le dio el buzo, el chiquilín se lo puso, se cayó de la moto. Tuve un accidente. Este, ese se lo dio otro, que tampoco crees. Ah, no, no, no. Estaba jugando unas picadas en el moto, se puso el buzo, un accidente. Entonces lo que hicimos fue, entre todos los conocidos, ir a la playa, hacer un fogón y quemarle el buzo. Y así fue como se terminó la historia del buzo, porque la verdad era tétrico de que todas las personas que usaban el buzo, les pasaba algo. Es creer o reventar. Bueno, besos grandes, Héctor Bona, y muchos éxitos en la radio, en el teatro de corazón. Besos grandes. Hola, Héctor. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por el programa, muy bueno. Me reenganché. Yo trabajo tres noches en una clínica acá en Negrá, Buenos Aires. Y los escucho todas las noches, muy bueno en la radio. Bueno, el programa, saludos para la mona también. Bueno, cuento mi historia, que en realidad es de un compañero. Fue una de estas tres noches, fue hace poco, hace menos de un mes. Bueno, voy a uno de los pisos de internación y hablo con el enfermero y me dice, ¿por qué fue esos días de lluvia? Le digo, era que era la hora paranormal, le digo, porque se movían las puertas, pero por el viento, ¿no? Normal. Y me dice, ¿qué? ¿No la viste? Y le digo, ¿quién? Y me dice a la chica que le iba por el pasillo, atrás de una coordinadora de enfermeros, y miró para el costado donde suelen estar los enfermeros y ve a una chica con un ambo cremita, de color crema. Bueno, la saluda, le da un beso, qué sé yo, todo normal. Habla con ella, entra, habla en una conversación. Habla con ella, le entra, habla en una conversación. Le dice que si estaba hace mucho, le dice, no, que hace tres días empezó. Bueno, era un horario que no es, digamos, cambio de turno, así que ya raro. Y, bueno, habla en un ratito, un minuto, dos minutos, por lo que estuvieron hablando, por lo que me dijo, y le da la bienvenida también. Cuando se va, después le pregunta a la coordinadora si ella se iba a quedar con él porque estaba solo en el piso para, bueno, muchos pacientes, para tener una compañera. Y le dice que no, que no había ningún ingreso, digamos, de personal. Y, que nada, que es más, que estaban echando gente, así que, nada, muy loco. Nunca más se supo nada de esa chica. Y eso, bueno, también después en el cuarto piso, el otro día, me pasó a mí, personalmente, que entro al cuarto piso, abro la, antes de abrir la puerta, o abriendo la puerta, escucho un buh muy claro. Que, bueno, fue muy loco. Porque no había ningún enfermero cerca, ni los pacientes eran un poco más alejados. Me sonó muy, muy de cerca. Así que, bueno, también tengo alguna otra historia de joven de la Copa, que en otro momento la comentó. Avísame si lo pasan, así lo escucho en YouTube. Un saludo grande, que sigan bien, Iván, mi nombre. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11-27-84-10-73. Gracias, Héctor. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Héctor? Acá te pasó algo, lo que ha pasado una vez. Yo acompañaba, así, este tipo de personas que hacen pactos, viste, en el cementerio. Y el otro día le contó el hombre, el otro día, es verdad, es muy cierto, muy cierto. Pero no te contó, porque le dicen que le acompaña gente, gente que es gente de confianza de él. No te contó que esa gente de confianza también tiene que estar en el círculo, adentro de otro círculo. Y lo único, podés ver, vos podés ver, pero no podés escuchar lo que habla y lo que le dice el otro. Ves que se mueve la boca del otro y ves que habla a la otra razonar, se mueve la boca. Pero no podés escuchar qué le pide, qué es lo que entre ellos dos pactan. Porque se escucha como cuando el niño lo iba a seguir, hace piiii... Bueno, eso se escucha. Pero es verdad, es verdad, la persona de persona alta, yo tengo un metro noventa y ocho. Y esta persona de dos metros, dos metros, dos metros y medio, más o menos. Es verdad, toda de negro, todo, vos lo ves y parece surrealista. Luego de venir, luego de llegar, encima empieza a dar vuelta como un león a la presa. Luego da vuelta alrededor de él, le habla, da vuelta alrededor mío, me mira. Ya ni le pasa ni cabida, ni lo miro. Tenés que totalmente ignorarlo. Y bueno, se dedica a hablar con esta persona. La verdad, es verdad que existe eso. Yo soy uno de los que acompañaba, no lo que hacía en eso. Yo no lo acompañaba y no lo que hacía esto. Y enloquecí, una vez que te vio, todas las otras veces que te ve, te hace con la cabeza así como yendo. ¿Qué haces? Como viste cuando vos conoces a alguien. Y luego con la cabeza sentís como yendo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bueno, lo mismo. Te mira, te hace con la cabeza así. Yo al toque, me hace así, miro para el otro lado, me digo orilla. Ya te tiene calado. Pero como yo no tengo ningún tipo de trato, ningún vínculo ni nada, no voy a pedirle nada, no. Pero te da vuelta alrededor. Te da vuelta alrededor para meterte miedo. Pero si me ignoras totalmente, se dirige a la persona que realmente es la que va a pactar. Un abrazo. Y si querés llamarme, no tengo problema. Pídalo. MÁNDANOS TU HISTORIA POR WHATSAPP 11-27-84-10-73 Yo, no, nunca vi ovnis. Soy Silvina. Sí me ha pasado, yo soy máster en Reiki. Y sí sé cosas que no sé cómo sé. Por ejemplo, yo le hago Reiki a alguien y puedo decirte cuándo se va a morir. O mis animales siempre se enfurecen contra algo que uno no ve cuando está en cerca mío. No sé cómo manejarlo. No sé cómo se maneja. En realidad, a veces me asusto yo. Tengo un video de la semana pasada que me fui a la plaza, 11 de la noche. No había nadie y de repente se empezaron a mancar las hamacas. Pero desde chica hablaba con cosas que veo que no. Así son fantasma. No sé cómo llamarlo. 11-27-84-10-73 Héctor, te quería contar una historia paranormal. Yo, el ayatesto le pasó a mi mamá. Yo tenía tres años y estábamos en la casa de mi abuela. Y yo empecé a saludar y mi mamá preguntó, ¿a quién saludás? Y yo señalé así. Y ella piensa que veo a mi abuelo que ya está muerto. Soy Josefina de San Isidro. Voy a ver el teatro. Chao. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Buenas noches. Aquí Jorge de Tempor, el remisero de Tempor, y con respecto a la pregunta que hicieron, yo creo que sí. ¿Quiere algo? No es que te desapareces ni se apaga el televisión, como decía el amigo Fernando. No, yo creo que ahí era. No sé por qué no me morí. Pero yo creo que sí, hay algo más. Allá de, como decía vos varias veces, hay un segundo plano donde se deriva el alma, el espíritu, llamarlo con la... Pero sí, sí, yo creo que hay algo más. Muchas gracias por todo y excelente programa, como siempre. Y bueno, siempre hay que tener frente a todo y creer en todo. 11-27-84-1073 Hola, soy Cristian de Rafael Castillo, adios El Chino. Sí, sí, yo creo en la idea después de la muerte, porque yo te conté una vuelta y me llamaste y te conté qué. Había apuñalado en mi trabajo y estuve después de arriba, caminando, y era algo real. 11-27-84-1073 Hoy en día, la ciencia, después de tantos años, tiene muchas demostraciones de lo que llamamos túnel, el más allá, los fantasmas, pero me parece que estamos en una época donde, como que estamos volviendo para atrás, donde nadie quiere conocer y buscamos explicaciones metafísicas a lo que no sabemos. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073 Hola, buenas noches paranormales. Esta historia ocurrió en Libertad, en Merlo, en Buenos Aires, donde yo trabajo, es en un sanatorio. El sector nuevo que nos hicieron en la oficina, digamos, era lo que correspondía antiguamente a la morgue. La oficina de facturación en sí siempre estuvo pegada a la morgue, entonces siempre tuvimos eventos paranormales extraños, pero el más fuerte que nos pasó hace un tiempo es que somos siete personas trabajando dentro de la oficina, estábamos sin música, estábamos todas concentradas, cada una en su computadora, y se escuchó bien clarito cuando alguien nos dijo perdón, con una voz como muy gutural. Todas nos quedamos en silencio, revisamos las cámaras, no había entrado nadie, y bueno, quisimos poner el audio de la cámara y se escucha clarito cuando se dice perdón. Éramos siete personas escuchando exactamente lo mismo. Bueno, espero que lo pasen. 11, 27, 84, 10, 73 Hola, ayer escuché en su programa, una amiga me hizo escuchar, me gustó mucho, muy interesante. Soy Irma de Santa Capital, le cuento unas de las cantras que me pasaron. Una amiga, una vuelta me llamó, diciéndome que le tiraron sal y una flor en el departamento, en la puerta. Yo fui, le asomé en el departamento, mientras asomaba, ella iba atrás mío, e íbamos grabando, obviamente, y en un momento, cuando estaba asomando el pasillo de su departamento, escuchamos un rugido, el rugido, perdón, un rugido de un toro. Fue impresionante, ella me miró y, bueno, no sabíamos qué hacer, yo seguí saumando. Cuando terminaron de saumar, escuchábamos el audio, y sí, se sentía el rugido del toro, y ella me dijo, impresionante, sí, obviamente, porque ella es miedosa, no quise seguir escuchando, no quise seguir viendo, pero bueno, eso es lo que me pasó con mi amiga Fabiana. Y después en otra casa, que también fui, saumé, la señora también iba por detrás mío, filmando, y en una de las camas de la habitación de su hija, había una persona sentada. La señora me entregó el celular y salió corriendo, porque se asustó muchísimo, y obviamente yo seguí saumando la casa, y en otra habitación se veía un señor, un señor que estaba colgado, fue impresionante, ahí sí me asusté un poquito, pero después recé y recé mientras ahumaba, y recién salí afuera, digamos, y vi las filmaciones, y era tal cual como yo había visto. En la habitación sentada, uno sentado en la cama de la niña, y en la otra pieza, un nombre colgado. Pero obviamente no había nada de la casa, era una casa antigua, obviamente. Así que bueno, esa es una de mis historias que les cuento. Bueno, tengo varias, y bueno, en otra oportunidad lo haré. Muy lindo su programa, me encantó. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11-27-84-10-73 Hola Héctor, hola Mona, ¿cómo andan? ¿Bien? Estuve viendo los videos del canal de YouTube de Héctor, y vi la entrevista que le hicieron nuevamente a Mercedes, la chica que fue abducida por los extraterrestres. No sé si ustedes prestaron mucha atención a lo que ella decía, pero cuando, si pueden poner en la pop la parte donde ella habla de los intraterrenos, la vi como cuatro veces esa parte, cuando ella describe cómo son los intraterrenos, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Ella escribe que tienen unos rasgos angulosos, que tienen mucho conocimiento, y no sé por qué a mí se me vino Iván de Pineda. Puede ser una locura lo que estoy diciendo, pero tal vez no. Presten atención, el tipo es un bocho, tiene los rasgos de la cara muy angulosos, y si Iván de Pineda es un intraterreno, uno de estos seres que viene de otro planeta y que hoy vive acá, con nosotros, camuflado, o capaz que no es intraterreno, pero es un extraterrestre, porque coincidía, no sé, cuando la escuché a Mercedes el otro día en YouTube, se me vino la cara de Iván de Pineda, también por esto, ¿no?, por lo bocho que es el pibe, por lo que sabe. No sé, lo digo al aire para que lo debatan ustedes, para que la gente diga, opine. No tengo ninguna prueba de lo que te estoy diciendo, solamente mi opinión, espero que no me malinterpreten. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Bueno, les mando un beso grande, soy Marilu de Flores. Besos. Bueno, quiero decir algo. Este audio lo escuché un montón de veces, y primero me daba risa, porque digo, ¿cómo va a ser Iván de Pineda un intraterreno? Dale. Pero vos sabés que se lo mostré a una persona X que no sé quién es, porque me pidió que no lo nombré al aire porque trabaja en otra radio. Pero se encarga de hablar de estos fenómenos, de los fenómenos ufológicos, extraterrestres, bla. Y me dijo, pará, no subestimes el audio de la oyente, porque lo que te dice encaja con lo que contó Mercedes. Mercedes es Mercedes Mendiola, a quien entrevisté una vez más, este sábado en mi canal de YouTube, se estrenó el Mano a Mano. Lo pueden ir a ver a www.youtube.com barra trasnocheparanormal. Está el segundo Mano a Mano que hice con Mercedes. Y me parece, le digo a Macarena, que este viernes grabamos de nuevo con Mercedes. ¿Sabés quién me confirmó Mano a Mano Paranormal para este fin de semana? Carlos Perciavale. Posta, para contarme. No, está en Punta del Este, vamos a hacer un zoom. Y cuando pueda, el fin de semana que no tenga teatro, voy a ir a Punta del Este, me invitaron a su casa, a grabar, porque en la casa tiene objetos para mostrarme. Carlos Perciavale me dijo que lo visitan extraterrestres. Vio la nota de Mercedes y me dijo, Héctor, no exagera nada de esta mujer. Puede ser totalmente real lo que está contando, de ser visitada por seres de otro mundo. Por eso, digo, en el próximo Mano a Mano voy a grabar con Carlos Perciavale, mundialmente conocido, pero además vamos a volver a hablar con Mercedes. Mercedes, este fin de semana me dijo esto, si tenés el audio, Mauro, el uno, para darle contexto a lo que decía recién la oyente, que te voy a pedir a escuchar de nuevo, pero escuchen este corte de lo que me contó Mercedes, la mujer abducida por extraterrestres, según su relato, y que además vivió experiencias con intraterrenos. Yo, con inteligencia artificial, según el relato de Mercedes, armé una foto de uno de estos seres. Eso está colgado en mi canal de YouTube, en www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal, para que lo vean cuando quieran. Pero, es más, voy a hacer una historia ahora, dame un segundo, les voy a hacer una historia ahora en mi Instagram, en Héctor Locutor OK, banquenme, banca el audio. Les pongo ya el link para que vean la nota. Pará, pará, voy ahora ya. Bancame, Verónica, también, que estás en el directo de Pop. Bancame un segundo, pará. Les voy a poner el video como una historia para que lo vean ya. Se meten en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, pará, ya les comparto el video. En este momento. Dame un segundo, compartir, copiar vínculo, dame un segundo que hago la historia ahora. Vayan a arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, para que voy a hacer la historia para mi Instagram. Dame un segundo, esto es en vivo, 21 a 34. Chicos, les dejo acá el link de la entrevista, el segundo mano a mano a Mercedes, la mujer abducida. Se lo dejo acá. Acabo de hacer la historia, voy a pegar el enlace. Si van ahora a mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, van a ver el material. Veanlo después del programa, por favor. Segundo, mano a mano, con la mujer abducida. Bien. Y le pongo la carita del extraterrestre. Se los dejo ahora en mi Instagram. Ya está subida la historia, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Pueden ver la historia y eso lo lleva al canal de YouTube. Pero escuchá lo que me dijo Mercedes. Escúchala ella. Capaz que está un poco exagerada, pero de todos modos, decime si hay algo que te resuena. ¿Qué es lo que vas a ver? De este ser intraterreno que apareció y que te marcó de cerca. Ahora que lo veo de acá, que lo veo más cerca, el tema de la carretilla. Sí. Uy, Dios. El tema de la carretilla y la pera, las partes angulares, muy parecidas. El tema de la boca, también, los ojos. Hay algunas cosas que son muy parecidas. Y es más, no me da miedo. A mí me da miedo, pero capaz porque yo estoy sugestionado. Incluso he tenido hasta la posibilidad de que se me develara un reptiliano. Ahí está. Un reptiliano. Un reptiliano. Uy, Dios. Bueno, vamos a seguir hablando con vos. Te voy a tener que seguir entrevistando. Pero la última. Hay una foto más. Ella estaba hablando de la foto que armamos con inteligencia artificial y dice las facciones angulares son muy parecidas a estos seres intraterrenos que yo vi, que me hablaron. Y ahora tiene otro contexto el audio de la oyente. ¿Podemos escuchar de nuevo el audio de esta oyente que hablaba de Iván de Pineda? Por favor, no se rían. Y si está Iván de Pineda escuchando, me encantaría hablar con él. El dos. Y si hay alguien que lo conoce, Iván de Pineda, cuéntele que estamos hablando de esto en la radio, en la pop. Escucha. Hola Héctor, hola Mona, ¿cómo andan? Bien. Estuve viendo los videos del canal de YouTube de Héctor y vi la entrevista que le hicieron nuevamente a Mercedes, la chica que fue abducida por los extraterrestres. No sé si ustedes prestaron mucha atención a lo que ella decía, pero cuando, si pueden poner en la pop la parte donde ella habla de los intraterrenos, la vi como cuatro veces esa parte, cuando ella describe cómo son los intraterrenos. Hay algo que me llamó muchísimo la atención. Ella escribe que tienen unos rasgos angulosos, que tienen mucho conocimiento y no sé por qué a mí se me vino Iván de Pineda. Puede ser una locura lo que estoy diciendo, pero tal vez no. Presten atención, el tipo es un bocho, tiene los rasgos de la cara muy angulosos y si Iván de Pineda es un intraterreno, uno de estos seres que viene de otro planeta y que hoy vive acá con nosotros, camuflado, o capaz que no es intraterreno, pero es un extraterrestre porque coincidía, no sé, cuando la escuché a Mercedes el otro día en YouTube se me vino la cara de Iván de Pineda también por esto, por lo bocho que es el pibe, por lo que sabe. No sé, lo tigo al aire para que lo debatan ustedes, para que la gente diga, opine. No tengo ninguna prueba de lo que te estoy diciendo, solamente mi opinión, espero que no me malinterpreten. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Bueno, les mando un beso grande, soy Marilú de Flores, besos. Gracias Marilú. La verdad, no me lo tomo en joda yo, obviamente, si está Iván de Pineda escuchando y quiere salir en el aire, me encantaría, para que nos diga si sí o si no es un intraterreno, pero la verdad que a mí me pasa lo mismo con Iván de Pineda, es un tipo al que admiro un montón porque digo, ¿cómo sabe tanto? y su cara es como muy exótica, magnética, ¿viste? hipnótica. Bueno, me encantaría escucharlos, 11 27 84 1073, el WhatsApp paranormal, para enviar audios, 11 27 84 1073. Si quieres escribirme por inbox de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. El sábado debuté en el teatro, en el Piccadilly, media hora antes de la función, me cruzo a Verónica, que es una actriz que venía, que salía, entiendo yo, de otra obra, y me cuenta una historia paranormal que vivió en el teatro Maipo, y Verónica está en vivo con nosotros. Hola, Vero, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, me contás un poco, le das contexto a la gente porque vos estabas saliendo de trabajar, ¿cómo es que nos cruzamos el sábado? Sí, yo no soy actriz, soy vestidora. Ok, perdón, no sabía. No, no hay problema, no hay problema, yo tampoco me presenté mucho. Soy vestidora y estaba en la obra anterior, en Dos Locas de Remate, y hace un tiempo atrás estuve trabajando en el Maipo, y en el Maipo siempre pasan cosas en las que uno está acostumbrado, en muchos teatros nos pasan cosas de ver fantasmas, gente sentada en las plateas cuando no hay nadie, nosotros somos los primeros que llegamos, por lo general el teatro está cerrado, no hay nadie, y los vestidores y somos los que primero llegamos y los últimos en irnos siempre. Y muchas veces ve gente sentada en la platea, me pasó también en el Broadway de ver gente arriba de todo, un señor siempre estaba sentado cuando no hay nadie. y en el Maipo hay un subsuelo en el que están todos los camarines y están los talleres de vestuario, y después hay tres, está el piso normal donde está el teatro y después hay cuatro pisos para arriba. Nosotros siempre estamos en la parte de abajo y el taller donde se guarda todo lo que es utilería y vestuario está en el tercer piso, estaba en ese momento, después lo cambiaron. Y estando en la parte de abajo en el subsuelo siempre nos pasaban cosas de las planchas a vapor son grandes y tienen unos botones grandotes, duros para prendernos, se prenden fáciles y se nos prendían solas muchas veces estando lejos de las planchas se escuchaba y el ruido del vapor y se nos prendían solas, se nos apagaban las luces, gente que caminaba pero a todas esas cosas estábamos como acostumbrados en el teatro que nos pasan hay un hay un maquinista que falleció ahí hace un montón que se llama Cáceres que es bastante conocida la historia de Cáceres para la historia de Cáceres Cáceres se quitó la vida y estuvo ahorcado en una función de Susana Jiménez en una función de Susana Jiménez colgando entonces eso que se nos prende la plancha que pasan caminando todas esas cosas siempre se las atribuimos a él entonces es hola Cáceres como estás Cáceres que no quita que no te dé cosita pero la atribuimos a él bueno yo estaba trabajando en un infantil en ese momento y estábamos con una compañera acomodando llevando el estuario del infantil a este piso al tercer piso y acomodamos todo y estaba otro compañero abajo en lo que sería el taller de abajo de planta baja y le hicimos un videíto para mostrarle a él porque él se encargaba de utilería para que vea cómo quedaban acomodadas las cosas nosotros terminamos de acomodar hacemos el videíto las dos en silencio y bajamos cuando le llega cuando bajamos llegamos le vemos a él él obviamente enojado nos dice si lo estábamos cargando o cómo se nos corría hacer semejante pavada si estábamos locas y nosotras nos mirábamos como diciendo ¿qué te pasa? porque no hicimos nada malo y cuando lo escuchamos tenía audio ese video que nosotras no escuchamos el audio en ese momento y nos pareció horrible y nos dio mucho miedo por eso fue que te lo mostré el sábado porque la verdad que nos impactó muchísimo porque nosotras no escuchamos nunca nada y si salió en el video las voces yo estoy mientras escucho tu relato tengo el video que vos me mandaste que ahora voy a compartir el audio al aire y estoy haciendo un reel en mi Instagram para que lo vamos a hacer juntos así te pongo a vos también a ver si está bien el contexto que le estoy dando este es un video grabado en la sección de vestuario del Teatro Maipo vestuaristas grabaron esto para enviar ¿a quién se lo estabas enviando vos? a un compañero de trabajo que estaba un utilero que estaba abajo un compañero utilero para mostrarle ¿qué? para mostrarle como ya quedaba como el taller como había quedado acomodado acomodado el taller entonces en ese momento no escucharon nada ustedes ¿no? nada en ese momento nadie escuchó nada pero cuando vieron el video ay nos sorprendió ¿qué es lo que se escucha? a ver contame lo primero lo que nosotras lo que escuchamos es para mí es claro una voz lo escuchamos muchas veces porque nos cuesta nos costó por el susto que tuvimos en principio porque ya estábamos como acostumbrados todo lo otro ya era normal para nosotros pero esto no era normal es la voz de un nene diciendo no papá no y atrás una risa muy macabra como de alguien grande después de todo eso bueno fuimos hablábamos todo hicieron llamaron hicieron bendiciones y todo en el teatro lo hacen seguido pero bueno después como que siguió o sea eso no lo volvimos a escuchar tampoco volvimos a querer subir mucho no volvimos a subir mucho hicieron una limpieza espiritual en el lugar si hicieron limpieza espiritual en el lugar oíme Vero ¿cómo es tu Instagram? ¿puedo decir que este video me lo diste vos? ¿qué no hay problema? este video me lo pasó ¿cómo es tu Instagram? B corta es Y Y sí guión bajo A sí arroba hotmail.com ¿así es el Instagram? no, no, no te estoy dando el mail cualquier cosa ah, no para, para arroba ¿cómo es tu Instagram? mi nombre es Verónica sí Verónica A Y A A Y A M E y ya me pareciste Verónica A Y A Y Perfecto perdón, perdón de vestuario y puedo decir y este video es real y este video es real por la duda porque van a empezar a no que es un fake que lo editamos no sé qué no, 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 no no, no, no lo editamos para es real voy a poner el audio del video si me permitís el video lo voy a subir en este momento a mi Instagram te voy a etiquetar a vos etiquetar te pongo como colaboradora repetime Verónica ¿cómo es? Verónica Verónica A Y A M E A Y A bien ¿puedo etiquetar al Maipo? no sé si van a querer que lo etiqueten bueno, no lo etiquetamos por las dudas que no se enojen son historias son historias reales sí, son reconocidas pero no pasa nada tranquila no te estreses escúchame lo voy a subir ahora lo estoy compartiendo en este momento dame un segundo que se está subiendo pueden ir a mi feed arroba Héctor Locutor OK ahí está el video arroba Héctor Locutor OK dame un segundo que una vez que esté subido la gente va a entender de lo que hablamos porque pueden ir ahora a mi Instagram listo ya está subido el video para que lo escuchen con audio voy a darle audio yo acá eso no lo tenemos cargado ¿no? bueno no te estreses Macarena a ver este es el audio del video escuchen pará es re espeluznante es horrible pero esto no está trucado en serio me decís no, no, no de verdad es horrible a ver parece que dice papá ¿no? para mí dice papá llorando el nene y el padre como riéndose oíme lo estoy compartiendo en este momento y ya empieza a comentar la gente en arroba Héctor Locutor OK está en el feed pueden verlo y pueden sacar sus conclusiones alguien me dice esos son duendes no lo sé no lo sé si son duendes la verdad que no sé nosotros por eso te digo estamos acostumbrados a ver fantasmas a ver cosas que se nos mueven las cosas del lugar que nos llaman por los nombres muchas veces estamos acostumbrados en el teatro pero a eso a esto nunca me había pasado realmente y nos dio miedo ¿qué te parece? me dio miedo lo voy a subir a tiktok también con el mismo texto para que la gente entienda el contexto mi tiktok es Héctor Locutor si lo quieren ver por ahí parame un segundo lo voy a subir en este momento che es impresionante de verdad teniendo en cuenta que es real ¿y te pasó algo más en el Maipo o este fue el evento más fuerte? ese fue el evento más fuerte aparte de eso de que se nos prendían y se nos apagaban las máquinas se nos bajaban las térmicas estando todo bien y no teniendo nada prendido que hiciera que se apaguen las térmicas en el Maipo eso después el otro día estábamos en el paseo de la plaza y estaba no había nadie no había nadie nadie ya es ahora estábamos con Lidia una compañera de trabajo el paseo de la presa tiene dos salas tenés Picasso y Neruda y la gente no sabe pero por adentro por abajo de la tierra se comunican las dos salas entonces nosotros tenemos acceso vamos y unidos por ahí y estábamos en Picasso y se escuchó patente que dijeron Lidia se llama la señora esta ay dios y entonces le digo yo contesto Marian estamos acá que era en la sala de maquinaria y la salgo a buscar a Marian y Marian no estaba claro Marian tenía que estar igual en Neruda porque tenía una función que tenía que empezar en media hora pero no había nadie y yo no fui caminando para un lado Lidia se fue caminando para el otro y en ningún lado encontramos a nadie solo nosotras dos bueno Verónica me imagino que tenés un montón de historias más ya compartí el video seguramente va a haber interacción después me contás que te dicen esa fue la más fea la del maestro esa fue la más fea de todas después las otras como que uno está acostumbrado pero esa no gracias por compartirlo te mando un beso grande gracias a vos un beso de doctor chau chau Verónica en vivo en la noche paranormal 10 menos 10 de la noche para hablar con nosotros si vos viviste alguna historia paranormal en un teatro o porque trabajás en el medio artístico porque viviste una historia paranormal siendo espectador o espectadora whatsapp abierto 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 también pueden dejar sus historias en los comentarios debajo de este video le dan un like y dejan sus comentarios acá abajo diciendo Héctor yo viví historias paranormales en el teatro pueden escribir acá abajo por favor en los comentarios además de darle un like pueden comentar con un emoji con lo que quieran y escribir sus historias paranormales para que yo las lea al aire acá en la noche paranormal oíme hoy hay historia central estreno le mando un beso grande a Romina a la mona Carvallo que está ¿qué le pasó a la mona? estuvo en el debut del teatro el sábado está congestionada como todos los años la mona hay una etapa en la que queda fuera de servicio que es cuando empieza el otoño y se empieza a transformar en bueno chicos como se le tapa la nariz se le tapa se le tapa todo así que mona recuperate pronto te esperamos te mandamos un beso grande por eso la voy a presentar yo lo que van a vivir es un adelanto porque hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de paredes sangrantes en primera persona alrededor de 18 años han pasado de esto fue una época muy jodida tenía yo a mi compañera de vida y un hijo de 4 años vivíamos en un espacio de 4x4 en la casa de mi tía era bastante incómodo la verdad el baño era compartido y estaba esta otra tía mía una mujer muy mala leche nos vivía sacando cosas en cara una vez nos dejó la llave puesta no pudimos ir al baño y tuvimos que usar baldes un horror yo intentaba juntar para mudarnos y no alcanzaba fue peor todo cuando falleció la dueña de casa la convivencia se hizo insostenible entonces apareció este amigo de la obra donde yo trabajaba me dijo que su familia tenía esta quinta camino a pilar por la ruta el trato era que yo alquilase aquello el precio era bajo ya que había que hacer reparaciones por montón pero déjenme decirles que en ese momento preferí una gotera a estar aguantando a mi tía que hasta trataba mal a mi hijo la historia acerca de esta casa no se me explicó con claridad solo que era de un pariente mío al principio nos sentíamos bendecidos que más decir teníamos un pequeño sector con parrilla pileta jardín al frente la casa tenía living comedor y un piso de arriba con tres cuartos hasta me hice la película de comprar la propiedad recuerdo ese primer espanto que nos llevamos estaba preparando el fuego para un asado mi esposa estaba sentada al lado mío cerca estaba el nene que tenía un camioncito de juguete cargaba allí rocas palos hojas y nos los iba trayendo mi señora lo tenía a la vista en un momento que yo movía las brasas la escucho gritar vi que tenía al nene en brazos y empujaba lejos con su pie el camión de juguete me pongo de rodillas para mirar que la había asustado y veo una paloma blanca sin cabeza en el acoplado del camión de juguete le pregunté a mi hijo de dónde cayó eso me señaló el techo indicando cayó de ahí arriba la paloma no estaba descompuesta estaba recién muerta usando una escalera me subí al techo pero no vi un gato u otro animal pocas noches después no podía dormir escuchaba ruidos por toda la casa sabía yo muy bien que los edificios viejos hacen eso además había viento pero sentí otra cosa desde la ventana de mi cuarto podía verse un poco el quincho asomándome allí alcancé a ver un tenue resplandor armado con un palo fui lentamente a esa parte de la casa se me cayó el palo de las manos cuando vi llamas en la parrilla de un baldazo de agua apagué eso me quedé hasta las 5 de la mañana recorriendo a ver si no encontraba algún intruso por supuesto no lo hallé otra terrible noche el nene nos despertó con su llanto lo encontramos con la mano en la frente allí tenía una pequeña marca cuando lo calmamos nos dijo que algo le había golpeado la cabeza al costado de su cama había una imagen de Jesús que nosotros mismos habíamos clavado ahí juro que al otro día hicimos la prueba con mi esposa pusimos el Cristo con los clavos sueltos yo me acosté mi esposa lo movió en una ocasión rebotó contra el cabezal de la cama en la segunda me cayó encima pero no me hizo marca alguna hasta parecía que alguien había tomado para mauro solo un adelanto para 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 que recién empezó el programa para no Héctor no con un adelanto la recalcada noche para normal escucha una cosa Déjale decir el adelanto y con la historia completa si no parás con los adelantos me da la contó para para un poco no me hagan enojar no me digas lo que tengo que hacer que vengo a llenar un teatro para un poquito que si antes me la creía un poco ahora me la creo más para para un poco para para no me hagan enojar loco que es lunes hermano Héctor Héctor momento le damos un micrófono porque digo quiero que Betty diga trasnoche paranormal viste que es como mi marca trasnoche paranormal y fue furor Betty Michelli no soltaba el micrófono le tuvimos que dar le tenía se enchufaba no Betty es lo más Betty es lo más me decían todos no puedo creer si es una persona que te piensa que es inteligencia artificial la voz de la radio no Betty sos una genia te quiero un montón gran parte de la construcción de esta marca tiene que ver con vos y yo lo sé además que te admiro como locutora sos una crack y además es la voz de la radio como si esto fuera poco bueno escuchen esto está Ariel en vivo hola Ariel ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿cómo andás? hola mona hola no la mona no está hoy che ah no está la mona bueno no está enferma pero mandale un beso porque debe estar escuchándonos bueno le mando un beso grande que se mejore tirale una onda una buena onda bueno que te mejores que te mejores y bueno vuelvas pronto a la radio a trabajar bueno no tenías muchas ganas bueno escúchame estamos todos igual hoy lunes hay un chabón en la puerta de la radio que no sé si me está apuntando con un arma está saludándome bueno gracias están aplaudiendo ahí en la puerta de pop no se ve porque hay mucho reflejo a esta hora de la noche gracias por escuchar chicos gracias de verdad bueno Ariel te escuchamos escuchamos tu historia bueno en realidad tengo varias historias una de las que yo le quería comentar era tenemos un negocio un negocio acá en San Martín ¿no? y siempre venían una pareja una pareja de gente mayor venían siempre a comprar al negocio muy buena onda era el marido de esta señora daba la casualidad que cumplía el 29 de diciembre yo cumplo el día 30 de diciembre y siempre era la charla cuando venían a hablar hola ¿cómo andás? vos que cumplís el 30 de diciembre yo cumplo el 29 bueno siempre había muy buena relación ¿viste? entre cliente y conmigo entonces bueno pasó la pandemia esta gente siempre venía y venía a comprar bueno distintos fiambres pero siempre había un fiambre en particular que venían a comprar porque hacía un pastel de papa con ese fiambre a los nietos les gustaba y a los hijos también y bueno esa era una de las charlas que siempre teníamos pasa la pandemia un día lo veo pasar por la esquina la pareja todo bien pasan los saludos bien bien bueno a la cosa de un mes aparece el señor solo sin esposa viene a comprar como siempre hola ¿cómo anda? le digo ¿qué va a llevar? no dame un cuarto de ese fiambre que estoy del otro le digo ah va a ser el pastel de papa ¿cuándo un día de esto? me va a traer una porción para si la pruebo ¿viste? esas charlas que uno entabla con los clientes para para hacer buena onda no porque te interese de verdad a veces uno habla por hablar como es la verdad el 95% de mi vida es eso habla como para romper el hielo pero no es que tienes ganas de hablar no, no, no a mi en sala me fluye así hablar somos diferentes entonces a mi solo en el aire me pasa en el aire me enciendo ah en el aire cuando estás así personalmente no no, si soy buena onda el otro día estuve una hora charlando con la gente sacándome fotos de verdad no lo puedo creer o sea en un momento era Mick Jagger en un momento era Mick Jagger posta ni yo lo puedo creer una persona vino corriendo vení podés decirlo Macarena un segundo Ariel y ya seguimos con tu historia en un momento no me la vi venir estaba en la fila para que la gente se sacara fotos le podés contar a la gente lo que pasó yo no puedo creer haber vivido esa situación en donde había una fila de 250 personas porque se quedaron todos a saludarte a vos me tengo que acercar porque me sigue a mí la camarita sí y en una se le trepa un afán porque no no hay otra forma pero no es que se trepa saltó como si fuera un mono un chiquito un bebé con piernas y todo para abrazarte la cintura con sus piernas no tengo fuerza yo para hacer esas cosas y vos claro esta chica no sabe que vos no haces ejercicio y te tambaleaste casi me caigo y además le miré con cara de en serio espero que esté filmado está grabado está grabado ustedes por ahí no toman la dimensión de lo que ustedes llevan y transmiten a la gente todos los días ¿me entiendes? sí con las anécdotas cómo llevan el programa y todo eso entonces uno ya se participe de ustedes ¿me entiendes? se hace como amigos como que uno forma como una relación con ustedes es verdad eso ¿me entiendes? entonces bueno es por eso que uno intenta llamar varias veces quieren contar sus historias y cuando te ven en la calle seguramente te deben todos pedir autógrafos te deben querer sacar una foto los que te reconocen los que ya te vieron y todo eso entonces eso calculo que para ustedes es muy gratificante ¿no? sí la verdad que sí sobre todo para mí ¿qué pasó? bueno antes de trabajar gracias no pero para quería decir algo que tampoco que la gente no sabe de Héctor que él cuando te saca las fotos con ustedes levanta la patita claro no a propósito no a propósito para que no me caiga soy como los muñecos esos que tienen el portarretrato que tiene la parte de atrás para trabar bueno oíme ¿y qué más pasó Ariel? perdón que te interrumpimos bueno volvamos a renovarse la historia clima paranormal clima paranormal exactamente esta historia es real bueno entonces bueno compra este señor viene listo le doy lo atiendo estaba con la chica que trabaja con nosotros con la señora que trabaja con nosotros mi señora en ese momento no estaba lo atiendo todo se va apaga ¿cómo está su señora? todo bien todo bien a la semana no pasó más de una semana semana y media no más de eso viene la mujer con uno de los hijos a comprar entonces cuando uy hola ¿cómo andan? ¿qué tal otro? llevan un par de cosas le digo uy ¿cómo está su marido? y los dos se me quedan mirando y agarra y me dice no pará mi marido pareció hace un mes y medio atrás dos meses le digo no yo blanco para esto blanco ¿viste? no puede ser le digo la semana pasada estuvo acá vino con profe no no me dice vos me estás cargando me dice el hijo me dijo hace dos meses le digo flaco a ver tu papá vino acá lo busco en la cámara si querés pero tu papá estuvo acá y estuvo hablando conmigo hasta ella lo vio le digo hola chica que está conmigo le digo ¿te acordás que vino el señor a comprar? la semana pasada dice sí y bueno a todo esto me pasan ciertas cosas también en el negocio que pasan en sombras por atrás pero este bueno el hijo de este señor me agarra y me dice que no fui el único que lo vio este otro vecino estuvo hablando con él también y cuando se enteró de que había presidencia no lo podía creer y fue y te lo comentó de que también había ido como a despedirse había pasado a despedirse esta es una de las historias porque tengo varias después otra de las historias que bueno a mí me pasan sucesos así muy de vez en cuando me ha pasado en un depósito que teníamos de la empresa donde yo trabajo estaba es como un galpón un tinglado grande que está entre por Garay entre no perdón por Paseo Colón entre Cochabomba y Garay no sé si ubicás si si conozco perfectamente está crónico por ahí está el diario crónica claro bueno a la vuelta porque esto es por Garay por Paseo Colón viste que debajo de la autopista hay excavaciones de los desaparecidos bueno en este depósito había se decía que había como un sótano que ese sótano comunicaba en un tiempo se decía que comunicaba debajo de la autopista que era como un tema de centro clandestino de detención una cosa así entonces en este depósito salían camionetas las camionetas se prendían solas las luces de las camionetas se prendían y se apagaban solas y veías pasar parejas con todas las alarmas puestas dentro del lugar fin de semana que no había nadie trabajando el de seguridad una vuelta lo tiró un camo que lo vengan a buscar porque no quería salir del baño porque decía que una pareja se le paraba se le paraba delante del comedor y los miraba después se metían entre medio en las camionetas y no hacían sonar las alarmas le digo que era y bueno yo una vuelta estando en el comedor de esta empresa ahí en ese en ese tinglado pasa una pareja le digo al de seguridad che escuchame la gente particular no puede pasar acá dice que es gente particular le digo no viste pasar esa pareja y pasaban las parejas agarradas de la mano te miraban se iban caminando y se parían entre medio de este galpón grande y bueno así te puedo contar varias historias que me han pasado y dentro de también de la casa donde vivimos ahora con mi señora pasan cosas oime yo tengo te voy a empezar a despedir pero vos nos mandaste un video el otro día que lo vimos en el mano a mano paranormal de una persona en una cama no sé si es una persona moribunda o qué que se le acerque no no esta persona esta persona estaba por fallecer ok no sé si vos lo miraste bien si yo me di cuenta que era una persona que ya debe haber muerto o no estaba acostado no 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 estaba no 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 pero él lo que comentaba esta persona antes de de irse antes de fallecer días o semanas antes de fallecer decía que lo venían a ver ok que lo venían a saludar que lo venían a buscar entonces cuando a mi me pasa en este video y yo cuando lo vi como tengo esas esas cosas me entendés que uno como te puedo explicar a ver sentidos me entendés naturales que uno tiene desde chico entonces bueno cuando me pasaba el video le dije pero lo ves acá vos lo viste bien el video viste cuando esta persona está acostada en la cama y se ve la sombra porque lo que se ve la luz era una luz no es una ventana era una luz que lo que estaba delante al lado de la cama y vos veías a ver cuando son espíritus malos la sombra es negra claro claro esto era blanco blanquecino eran ancestrales claro eran espíritus ancestrales que vienen a buscarte de hecho la semana pasada habló una señora para también preguntaba si era verdad que te vienen a buscar familiares cuando estás en el término final y me gustaría responderle de que si te vienen a visitar y te vienen a buscar cuando uno está en el punto límite cada vez pasa para el lado y en el video se ve después te mandé tres videos en el último video se ve cuando pasan por detrás que había un lavarropa y en el hueco del lavarropa viste la portita del lavarropa se ve cuando se ve el resplisco de cuando pasan por adelante eso no lo vi ahora voy a mirar el tercer video vi solamente uno Ariel te agradecemos che te mandamos un beso dale Hector muchísimas gracias muy buen programa los escucho siempre gracias por estar ahí gracias gracias total chau 10 de la noche con 7 minutos para hablar en vivo el whatsapp 11 27 84 10 73 whatsapp que está abierto 24 horas si estás escuchando esto en vivo por la pop mandanos ahora 11 27 84 10 73 si estás escuchando esto por youtube o por spotify también está abierto el whatsapp más 54 9 11 27 84 1 0 7 3 se me ocurrieron dos ideas porque me están mandando preguntas para el mano a mano paranormal si quieren participar con video del mano a mano paranormal con preguntas relacionadas a las abducciones para carlos perciabale o para mercedes con quienes voy a grabar el viernes les pido que me manden un video formato horizontal no vertical para historias formato horizontal se presentan y hacen la pregunta hola héctor soy pepito la pregunta para mercedes es cómo eran esos seres que la abdujeron le haces la pregunta a mercedes en un video te grabas ahora formato horizontal el video máximo tiene que durar 50 segundos te presentas a cámara y haces la pregunta para mercedes lo mismo para carlos perciabale querido carlos google en la historia de carlos perciabale lo que ha contado de los ovnis de los extraterrestres y háganle una pregunta se presentan ustedes para que los identifique y le hacen la pregunta esos videos me los pueden mandar ahora el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 loli macarena reenvíenme los videos de la gente a mi whatsapp personal así los miro bien y vemos cual seleccionamos para el mano a mano pero mandame ahora un video horizontal presentándote a cámara con tu pregunta para mercedes la mujer abducida o para carlos perciabale y sos parte del mano a mano paranormal de la semana que viene esta carla en el directo de pop hola carla como te va hola buenas noches bienvenida buenas noches te escuchamos si bueno lo mío es o sea es algo el día a día lo que nos está pasando lo que nos pasó mira yo hace 23 años vivo en una casa alquilada del día 1 que nos mudamos que fue el 11 de septiembre del 2001 mira que fecha si justo no si una fecha bastante bueno nos mudamos éramos tres mi marido mi hija y yo alquilamos la casa o sea nosotros habíamos visto la parte de todo de abajo toda la parte de abajo no sabíamos que había otro piso arriba digamos que no que había otro depo arriba no sabíamos bueno este nos mudamos todo a la semana ya escuchábamos cosas viste como ruidos como que caminaban arriba pero no viste como no le dimos importancia ya iban tres meses que estábamos acá me encuentro con una señora en el almacén como era yo era nueva no conocía a los vecinos nada me dice que coraje alquilar la casa me dijo perdóname que coraje que alquilar esa casa alquilar claro alquilar la casa y yo asombrada o sea porque me lo decía y bueno ahí me comenta que en la parte de arriba en el departamentito de arriba se suicidó el hijo de la dueña de casa ay Dios a todo esto claro nunca se alquilaba la casa pero yo vine nunca como no no era del barrio nunca no sabía nada lo tomé lo dejé así como pasar pero fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que cabía alguien arriba eso estaba cerrado con llave nosotros no teníamos llave de arriba muchas veces salíamos al patio y se veía la luz prendida con la persiana baja entre bajas no estaba bien cerrada siempre se veía una luz era la noche y se veía la luz bueno no le dimos importancia no sé como explicarte ya después empezaban a pasar cosas escuchábamos la ducha escuchábamos la ducha y yo decía no, no puede ser si no había nadie estaba todo cerrado era imposible pero sí se escuchaba caer la ducha o sea el agua de la ducha bueno pasó nunca o sea igual nunca tuvimos miedo cuando nos enteramos de lo que me contaron dijimos bueno o sea estaba acá estaba acá era así después no sé como que es como que te lo digo así es como que la persona de ahí arriba digo la persona porque nos aceptó a nosotros acá en la casa y bueno y nos fueron pasando cosas como prenderse abrirse la puerta sola acá adentro de las habitaciones el ventilador de techo se prendía solo yo dije bueno debe ser que debe ser que quiere que sepamos que está claro claro se manifiesta para que lo vean ¿no? claro pasado el tiempo bueno yo quedo embarazada era todas las noches sentir que me acariciaban la panza era algo impresionante era sentir la mano sobre mi panza yo dormía siempre destapada porque cuando uno va a mi casa yo estaba embarazada siempre tenía calor y cuando yo despertaba a la mañana estaba tapada con una sábana y no tenía sábana para taparme yo siempre me acostaba y así y pero despertaba con la sábana estaba toda tapada no sé nunca sentí miedo en realidad nunca sentí miedo pero después sí entendí que él estaba acá arriba y así lo entendimos todos ¿no? Carla gracias por estar hoy con nosotros te mando un beso gigante dale dale chau hasta la próxima sí decime escúchame solo quiero decir que cuando se quieren hacer sentir o presenciar o que notarse hay que dejarlos que estén eso bien porque es lo único que te lleva a convivir con eso gracias Carla te mandamos un beso dale un beso chau chau casi las 10 y cuarto en la noche de la Argentina estamos en vivo en el día del eclipse 8 de abril mucho movimiento de energía no vamos a hablar del eclipse a nivel astronómico porque hoy toda la televisión y toda la radio habló de lo mismo así que permítanos en este programa no hacer referencia a las cosas del eclipse hoy pero si es un día importante porque hoy 8 de abril es el cumpleaños de Fabiana Akin que está en vivo con nosotros hola Fabiana feliz cumple hola Héctor gracias gracias hola a todos hola a los oyentes sí hoy es mi cumpleaños así que bueno súper contenta y agradecida un año más qué bueno excelente y estuviste el sábado en la obra ¿te gustó? me encantó mira quiero decirle a la gente bueno la gente que fue seguramente que está escuchando y la que no fue que no se pierdan la obra de trasnoche paranormal porque realmente la verdad te soy sincera me emocioné me reí me encantó era como que estábamos muy compenetrados con toda tu historia tu historia real y verdadera muy apasionante me encantó y pasaron cosas fenómenos paranormales de hecho yo te conté algo hoy sí por eso no sé si lo querés contar al aire sí cuando vos dijiste a ver si me acuerdo bien tus palabras vos empezaste a hablar de tus historias que fueron reales todo lo que pasaste ¿sí? entonces en un momento vos hiciste partícipe a la gente que lo más lindo que hay el contacto que tenés con la gente y ahí se empezaron a animar y empezaron a contar historias pero a mí me pasó algo muy particular cuando vos estás contando todo lo que que la gente vaya y vea en persona sienta y escuche a mí se me se me cruzó el nombre de el ex suegro de mi hija que está fallecido pero en ese momento a mi hija Rocío Héctor que vos la conocés le pasó lo mismo y en ese instante así fugaz se me vino a la mente mía el nombre de mi suegro y a Rocío le pasó lo mismo bueno cuando vos bajás en un momento del escenario y empezás a interactuar con la gente la primer persona te cuenta una historia y que nombra el nombre de Rubén sí el ex suegro de mi hija se llamaba Rubén y justo nosotros estábamos conectando con Rubén cuando vos pasaste a la siguiente persona te nombran un nombre te cuentan una historia vos preguntaste si querían contar quién era la persona contaron y dijeron el segundo nombre era Ernesto y mi suegro se llamaba y se llama Ernesto ¿por qué digo se llamaba y se llama? porque la muerte para mí no existe están más vivos que nunca es como que te dicen hasta luego en algún momento nos volveremos a tocar pero estar están siempre eso fue para mí algo paranormal y la verdad que sentí muchas energías inclusive Héctor te lo digo ahora al aire cuando vos contaste tu historia obviamente que no la voy a decir porque es algo imperdible que la gente vaya y tenga su propia experiencia cuando yo vi en un momento atrás de todo en la parte oscura que había eso lo puedo contar porque había como una nubecita de humo yo vi a alguien uy Dios pero alguien que era totalmente celestial totalmente celestial y que te estaba cuidando la espalda como siempre te lo digo después lo voy a contar más adelante en este mismo programa pero yo sentí algo en el camarín en un momento viene Macarena y la gente de la producción a decirme ¿no estás nervioso para nada? no estaba para nada nervioso y cuando se fueron y me dejaron solos en el camarín se apagaron las luces y yo un minuto antes de salir a escena viví una experiencia paranormal que la voy a contar el sábado que viene en el teatro y hoy les voy a dar un adelanto acá en la radio pero posta si había muchas energías de hecho en los teatros vos sabés que hay muchas historias también más allá de todo hoy les voy a contar la historia ampliada de Carlos el acomodador del Picadilly que en la obra del sábado dio un adelanto hoy la cuento completa acá en la radio pero escúchame gracias por tus palabras que tengas un super cumple abramos el consultorio ¿qué te parece? dale pero sí por supuesto lo que más quiero es contestarle a la gente bueno vamos a abrir el 11 27 84 1073 hola buenas tardes este mensaje es para Fabiana mi nombre es María Laura Quipilidor tengo 45 años soy de la provincia del Jujuy mi fecha de nacimiento es el 18 del 6 de 79 bueno mis áreas afectadas son la parte de salud y la parte económica y quería saber si alguien me ha hecho algo o es algo que debo trabajar en persona bueno de ella muchísimas gracias Fabiana bueno para esta amiga que nos está escuchando a ver no tenés un trabajo hecho pero si tenés la energía baja mi brazo bajo entonces ¿qué pasa? tenés que hacerte banitos de miel ¿sí? hacer una buena limpieza energética vas a salir adelante andá al médico hacete un chequeo pero vas a estar bien y en la parte económica me sale que a pesar de todo te va a venir algo bueno que vas de alguna manera a resurgir así que ponete en la mente que salís adelante y así va a ser te mando luz luz para vos hay más preguntas a ver qué dice a ver hola Héctor buenas noches soy Mario de San Juan mi pregunta es para Fabiana quería saber si me puede decir si mi economía va a mejorar en el hogar porque nosotros trabajamos en realidad pero no alcanza para nada nunca se nos acomoda la economía en realidad siempre hacemos un paso para adelante y dos para atrás entonces quería saber si tenemos algo hecho alguna cosa y ella nos puede decir a ver cómo si podemos llegar a salir adelante gracias y muy bueno el programa mi fecha de nacimiento es 18 del 2 del 75 bueno Fabiana bueno para Mario para este amigo que nos está escuchando a ver me sale ciclo que termina y ciclo que comienza que significa si está todo parado en el caso de él está como estancado si porque hay una mujer mayor que si hizo un trabajo hay que sacarlo de este trabajo y sale adelante y él es un 18 así que es una persona que se conecta mucho con el cielo y la tierra y es muy de llevar el timón del barco adelante así que va a salir de todo pero se tiene que sacar este trabajo le mando luz luz para el amigo hay más preguntas a ver qué dice buenas noches paranormales hola Héctor Mona este es un mensaje para Fabia Kim mi nombre es Mercedes soy de 19 5 al 81 y me gustaría consultarle por cómo voy a estar yo personalmente porque bueno me separé hace un año bueno con idas y vueltas pero un año más o menos lo que ya es y la verdad que estoy últimamente muy baja de ánimo energía triste sin ningún motivo puntual y ganadísima y triste quería saber si voy a sentirme mejor si voy a dejar de sentirme mal estando sola que me gusta estar sola me gusta ir sola pero nada me siento muy triste últimamente quería saber si voy a estar mejor gracias un beso saludos para todos saludos se la escucha súper angustiada se la escucha mira es increíble yo estoy acá escuchando y sacando una cartita para cada uno de los que nos la gente hermosa que nos escucha y me sale el desconsuelo tristeza angustia si detrás de unas separaciones como un duelo también y por más que haya pasado un año si queda eso hasta que hasta que pasa viste cuando dijiste lo del año se cortó tu comunicación repetime por favor es increíble lo que pasó recién yo escuché la voz pasó un año de la separación de esta amiga y muchas veces cuando hay separaciones no importa el tiempo puede ser corto o largo hay angustias porque es como un duelo si sale adelante si pues se tiene que cuidar porque hay una persona mujer que le tiene mucha envidia y de alguna manera le está extrayendo la energía así que un abrazo grande para ella y va a salir adelante Fabiana Kim responde en vivo 11 27 84 1073 hola soy Karina de Morón mi fecha de nacimiento es el 30 en 1 al 69 y quiero saber si mi ex esposo se va a ir de mi casa y me va a dejar en paz y voy a poder hacer mi vida tranquila gracias bueno Fabiana bueno hay un calmo un pelinaje bronca resentimiento no se quiere ir de tu casa pero se va a terminar yendo quedate tranquila voy a voy a rezar y te voy a mandar luz desde acá para que estés bien y salgas adelante yo tengo una cualquier cosa tengo una duda tengo una duda en este mensaje porque no entendí perdón que lo pregunte como ignorante pregunta si esta mujer se refiere a su ex esposo vivo o muerto a mi me marca bueno hiciste una pregunta muy buena porque porque ella lo pregunta como si fuera algo como si estuviera vivo pero a mi me sale que hay es un ser que está fallecido me sale en la casa que puede pasar capaz que se refiere al ex que murió y que no se va el espíritu de la casa a mi me marca eso como que hay algo ahí que está latente todo el tiempo y que ella no puede vivir no puede se entrecorta mucho Fabiana a tu comunicación no se que nos pasa te estamos perdiendo estas ahí esperá esperá que me muevo esperá que me muevo ahora ahí si ahí va perfecto si te escucho es una entidad pero puede pasar hay como violencia en esa entidad y lo mejor parece mucha luz y a limpiar su hogar urgente bueno uno más hacemos el último de esta noche de lunes a ver que dicen buenas noches para la señora Fabiana mi fecha de nacimiento es 6 del 10 del 71 a ver que me puede decir la señora aquí me siento trabada en falta salud trabajo gracias excelente programa Fabiana bueno me salen tristezas angustias y esas trabas son porque hay un karma así que uno viene arrastrando hay que tratar de bañarse como dije hace un rato con miel con canela porque la canela está buena porque saca las malas vibras y a ponerse en positivo que va a salir adelante y hacerse un chequeo le mando luz a esta amiga bien Fabiana mañana martes la seguimos en vivo te parece porque hay un montón de preguntas te escriben al 11 27 84 1073 saludo al amigo taxista que está en la puerta de pop saludándonos y te quiero invitar a dejar tus redes arroba whatsapp que es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 bien ahí también se conectan con vos Fabiana que tengas un espectacular fin de tu cumple disfruta celebra con tu familia te queremos un montón y nos escuchamos mañana gracias amigo un beso grande para vos para todo el equipo y para la gente de toda la luz gracias gracias Fabiana un beso chau hasta mañana Fabiana aquí con nosotros gracias a Coco Boulangeri que comimos gracias a ellos 100% francés y artesanal panadería pastelería cafetería cocina todo riquísimo lo que hacen nos mandan espectacular cosas dulces cosas saladas hay hasta choripanes de croissant vos podés pedir lo que quieras ensaladas pastelería están en Malabia 1510 eso es la ciudad de Buenos Aires el whatsapp 1530266000 1530266000 el aplauso es para arroba Coco Boulangeri gracias Coco llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno este momento en el teatro es el que más me gusta porque hago esto en el teatro en un momento y me encanta porque lo voy a spoilear me bajo del escenario y le hablo a la gente a la cara repetí conmigo le digo ya estoy listo entonces me miraban con la cara de que le pasa a este chabón ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de paredes sangrantes en primera persona alrededor de 18 años han pasado de esto fue una época muy jodida tenía yo a mi compañera de vida y un hijo de 4 años vivíamos en un espacio de 4x4 en la casa de mi tía era bastante incómodo la verdad el baño era compartido estaba esta otra tía mía una mujer muy mala leche nos vivía sacando cosas en cara una vez nos dejó la llave puesta no pudimos ir al baño y tuvimos que usar baldes un horror yo intentaba juntar para mudarnos y no alcanzaba fue peor todo cuando falleció la dueña de casa la convivencia se hizo insostenible entonces apareció este amigo de la obra donde yo trabajaba me dijo que su familia tenía esta quinta camino a pilar por la ruta el trato era que yo alquilase aquello el precio era bajo ya que había que hacer reparaciones por montón pero déjenme decirles que en ese momento preferí una gotera a estar aguantando a mi tía que hasta trataba mal a mi hijo la historia acerca de esta casa no se me explicó con claridad solo que era de un pariente mío al principio nos sentíamos bendecidos que más decir teníamos un pequeño sector con parrilla pileta jardín al frente la casa tenía living comedor y un piso de arriba con tres cuartos hasta me hice la película de comprar la propiedad recuerdo ese primer espanto que nos llevamos estaba preparando el fuego para un asado mi esposa estaba sentada al lado mío cerca estaba el nene que tenía un camioncito de juguete cargaba allí rocas palos hojas y nos los iba trayendo mi señora lo tenía a la vista en un momento que yo movía las brazas la escucho gritar vi que tenía al nene en brazos y empujaba lejos con su pie del camión de juguete me pongo de rodillas para mirar que la había asustado y veo una paloma blanca sin cabeza en el acoplado del camión de juguete le pregunté a mi hijo de dónde cayó eso me señaló el techo indicando cayó de ahí arriba la paloma no estaba descompuesta estaba recién muerta usando una escalera me subí al techo pero no vi un gato u otro animal pocas noches después no podía dormir escuchaba ruidos por toda la casa sabía yo muy bien que los edificios viejos hacen eso además había viento pero sentí otra cosa desde la ventana de mi cuarto podía verse un poco el quincho asomándome allí alcancé a ver un tenue resplandor armado con un palo fui lentamente a esa parte de la casa se me cayó el palo de las manos cuando vi llamas en la parrilla de un baldazo de agua apagué eso me quedé hasta las 5 de la mañana recorriendo a ver si no encontraba algún intruso por supuesto no lo hallé otra terrible noche el nene nos despertó con su llanto lo encontramos con la mano en la frente allí tenía una pequeña marca cuando lo calmamos nos dijo que algo le había golpeado la cabeza al costado de su cama había una imagen de Jesús que nosotros mismos habíamos clavado ahí juro que al otro día hicimos la prueba con mi esposa pusimos el Cristo con los clavos sueltos yo me acosté mi esposa lo movió en una ocasión rebotó contra el cabezal de la cama en la segunda me cayó encima pero no me hizo marca alguna hasta parecía que alguien había tomado eso con la mano para pegarle fuerte a mi hijo también me acuerdo esa vez que salimos a comer afuera al volver el nene dormía en el asiento de atrás mi esposa y yo vimos lo mismo cuando estacionamos el auto en la entrada desde la cortina vimos asomarse una mano que después se ocultó le dije a mi esposa que se quedara primero probé la puerta seguía con llave entré y comencé a tiritar de frío abajo no había nadie pero arriba los roperos de ambos cuartos estaban abiertos de par en par y toda la ropa dispersa por el suelo esa misma noche despertamos al oír una voz venía de abajo primero miramos por el nene dormía profundamente mi esposa se puso detrás y me siguió hasta abajo contra la ventana estaba la anciana de vestido negro pelo blanco corría la cortina y tenía la cara contra el vidrio al mismo tiempo que susurraba algo inteligible antes que yo pudiese decir algo la anciana atravesó la pared que tenía frente suyo corrí y abrí la puerta pero no vimos nada afuera el nene en este tiempo también comenzó a tener terrores nocturnos se despertaba chillando y repitiendo algo que no entendíamos que era la palabra guabuela una noche dormí con él en su cuarto desperté en medio de la madrugada sintiendo ser observado con un brazo cubría a mi hijo con el otro corrí la cortina para que entrara algo de luz de afuera miré alrededor del cuarto no vi nada después por instinto miré hacia arriba Jesús la virgen y todos los santos como sacando medio torso del techo estaba esta vieja horrible parecía sufrir artritis o algo peor extendía las manos con esos dedos arrugados y maltrechos tenía los pómulos consumidos la boca abierta en una expresión diabólica y una mirada penetrante estirando del brazo a mi hijo no logré más que hacer que despertara llorando contándoselo todo a mi señora ello me hizo caer en la cuenta o abuela significaba abuela ahí nos dimos cuenta que el pobre venía hace rato viendo a la maldita vieja la última noche fue la peor de mi vida nos despertamos pensando que había tormenta afuera las persianas se azotaban terriblemente todo hacía ruido en la casa mirando por la ventana vimos que afuera no llovía el nene comenzó a llorar oímos su puerta cerrarse con violencia fui a buscarlo juro que me costó sacarlo de la cama como si algo invisible lo tuviese sujetado no sabiendo qué hacer bajamos los tres a planta baja mi esposa encendió una vela y nos pusimos a rezar súbitamente la llama se apagó sola con lágrimas en los ojos mi esposa me sujetó fuerte de la mano y me dijo que mirara ahí detrás empezando por el techo fluía por la pared este líquido rojo oscuro como sangre no aguantamos más así como estábamos subimos al auto manejé más de una hora hasta donde vivíamos antes en medio de la madrugada nos atendió el esposo de mi tía antes que yo pudiese explicar algo ella se puso a gritar como loca que no podíamos venir así a esa hora se ve que había escuchado desde otra parte de la casa pero al venir junto a su esposo y vernos se le cayó la mandíbula no entendí eso hasta un rato más tarde cuando terminé de contar todo entonces el esposo de mi tía me dijo medio llorando no quiero creer en todo eso pero se ve que ni se pudieron ver al espejo ustedes no sé si fue la adrenalina o susto o qué pero recién en la casa nos dimos cuenta que teníamos horribles moretones y arañazos en los brazos y piernas al otro día comenzamos a buscar todas nuestras cosas la actitud de mi tía cambió totalmente de todas formas hice todo lo posible y al año pudimos mudarnos sobre la casa mi amigo no pudo darme más datos un tío abuelo mío se la compró al hijo de una señora que vivió ahí sola durante décadas no sabemos más sinceramente porque él falleció al poquito de comprarla de un derrame la casa estuvo sin ocupar muchísimo tiempo este tipo de cosas son las que te marcan para siempre más de una vez desperté a la noche y alguna sombra proyectada me hace ver algo falso algo que no está ahí pero sí pasó una terrible noche hace un tiempo yo viví la historia de las paredes sangrantes esta historia es real una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las cero horas escuchás la noche paranormal después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabada en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches como estas bueno te envía un audio Germán de San Miguel quería comentarles la historia que tuvimos con un amigo hace 17 años atrás cuando tenía más o menos 18 años jugamos al juego de la copa simplemente por curiosidad y nos comunicamos con un espíritu que se llamaba Salar y nos había comentado una historia que estaba en guerra con otra entidad que le decían el cazador nosotros le pedimos una prueba para ver si era válido como normalmente pasa y nos dijo que se iba a presentar en forma de animal de paloma en este caso en el pasillo de la casa de mi amigo estábamos nosotros solos jugando y bueno cuando fuimos nos había dicho que vayamos rápido por las dudas de que el cazador no la deje presentarse en forma de forma física digamos cuando nos acercamos al pasillo empezamos a ver plumas tiradas yo recuerdo puntualmente haber entrado por esa casa y no había nada y cuando vamos adelante a la puerta principal abrimos la puerta y encontramos una paloma muerta ahí nos dio mucho calor frío pero también nos dio más curiosidad y queríamos seguir viendo a ver qué pasaba así que volvimos a entrar a jugar y luego de un rato volvimos a comunicarnos con Asalar y bueno y nos dijo si le ayudábamos a desterrar a esta entidad que supuestamente estaba en algún lugar ahí en caseros y nos empezó a enviar como a diferentes misiones como a encontrar unas llaves que encontramos en algunos lugares de forma espontánea digamos o sea yendo a bailar uno encontró una llave después otro encontró otra llave en el medio de la calle y nos fue guiando como para y haciendo un montón de cosas hasta poder llegar a la parte final esto es muy resumido obviamente porque fue muy largo la verdad en el resumen final teníamos que bajar por unas alcantarillas ahí en una placita que había en caseros que ahora es una escuela y teníamos que bajar con una llave con esas llaves que encontramos con otros elementos que nos hizo también agarrar propios de la tierra digamos como la tierra el agua y demás y no entramos por la alcantarilla me acuerdo éramos chicos después había empezado a jugar una chica también con nosotros éramos tres personas y cuando teníamos que bajar a esas alcantarillas nos dio un poco de miedo y bueno decidimos dejar de jugar un poco y muy resumido pero tiene una historia muy buena de trastorno ¿Qué tal chicos? Buenas noches ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel soy Ingeniero Machuín quiero contarles lo que me pasó a mí hace muchísimos años atrás yo soy de Tucumán me crié en el campo y vivía con mis abuelos mis abuelos y yo un día mi abuela me dice sí y yo no tenía problema para quedarme con mi abuelo solos eso se venía a pasear algunos abuelos yo le dije que no había ningún problema que me quedaba yo tenía 16 años en ese momento mi abuelo solía dormir en una casa que era nuestra primer casa que estaba a una cuadra entonces el cenaba conmigo y se iba a dormir y yo me quedaba solo en otra casa no recuerdo muy bien el horario no sé si eran dos y media de la mañana tres no recuerdo muy bien pero estaba durmiendo y senté que me golpeaban muy fuerte la puerta y se movía la manija de la puerta voy corriendo a decir que espere ahí abro cuando abro la puerta no había absolutamente nadie me quedé un poco asustado y a la vez pensé que tal vez tal vez ha sido un sueño con lo cual dije bueno habrá sido un sueño y me relajé y me fui a acostar pasaron muchísimos años y acá conversando con mi hermano hace un año atrás más o menos contándonos de cosas raras que hayan podido pasar me comenta que a él le golpearon muchísimo la puerta un día estando solo y que fue a abrir la puerta y no había nadie con el favorito entonces eso me hizo saber que no fue un sueño sino que había sido algo un espanto algo así que nos había pasado los dos y esta es mi historia 11 27 84 1073 querido Héctor te envío dos historias que sucedieron en la misma casa cuando era chica tenía una mejor amiga que vivía con su madre solas en una casa muy pequeña y me invitaban muy seguido a dormir todos los fines de semana un día me confesaron que todas las noches veían como la sombra de un hombre entraba a su habitación estaban aterradas me dijeron que lo extraño era que las noches que yo dormía en su casa esa sombra no aparecía la otra historia sucedió en esa casa me quedé a dormir y tuve un sueño muy vívido iba por la ruta en un auto con mis padres y en el medio de la nada me encontraba a mi abuela llorando desconsolada y a mis tíos sosteniéndola mi abuelo no aparecía en ese sueño esa misma noche mi abuelo falleció gracias por leer mi historia los escucho en Bariloche Héctor Romina el hombre del sombrero me recuerda a los hombres de negro eran muy populares durante la década del 90 y ellos se aparecían a todo aquel que hubiera visto un ovni o hubiera visto alguno de los tripulantes esto no es lo único que aparecía en los supuestos contactados también eran seguidos por helicópteros negros y sin matrícula de los Estados Unidos es una historia real querido Héctor soy Manuel de Monte vivimos en una quinta a unos 10 kilómetros del pueblo mi historia es sencilla y amorosa durante 20 años estuve en pareja con quien convivimos durante 30 ya no éramos pareja pero si hermanos entrañables el hecho es que murió de repente infarto masivo en el sanatorio donde tenía que hacerse un estudio y nunca llegó a salir del lugar donde se ponen la bata lo encontraron muerto como no salía del cuartito lo encontraron en el piso muerto el hecho es que siempre siento en su casa su presencia que no me molesta para nada después yo rearmé mi vida con otro hombre que lo conoció y con quien teníamos todos una relación una tarde entró a casa yo entro a casa y lo encuentro sentado en su sillón leyendo como era su costumbre lo miré y saludé hola miguel como estás seguí al cuarto y cuando me volví para ver que era lo que había visto ya no estaba me impresionó mucho verlo tan pacíficamente sentado leyendo con una cara completamente relajada y yo pasando como si nada no siempre puedo escuchar el programa me gusta siempre me resulta muy amigables gracias por hacer un programa tan interesante hector buenas noches en el barrio donde yo vivía había un tren que solía pasar con cargamento de construcción donde yo vivo es villa es una villa el tren pasaba a 20 metros de las casas el tren dejó de funcionar porque muchos años me contó mi mamá que pisó y arrolló a tres chicos que después de esa tragedia solía seguir pasando pero cuando llegaba en la zona del accidente las luces de los trenes se apagaban según los que iban en el tren se escuchaban llantos desgarradores ahora el tren no pasa hace dos años pero quedó el puente que era para peatones para no cruzar por las vías se siguen sintiendo energías extrañas y a veces se ven las figuras de los tres nenes gracias por el programa mi historia es real hola Héctor buen día hola producción que tal buen día a todos me llamo Iván un gusto yo sigo este canal la verdad ya hace mucho tiempo la verdad que que bueno me encanta la primera historia que vi fue la de la de Cerati la de Gustavo Cerati bueno procedo a contar mis tres tengo tres historias son muy chicas no las considero muy traumativas o muy muy fuertes pero para mí fueron en su momento me shockearon un poco yo estaba en lo de un amigo hace meses se le había muerto el padre y bueno yo estaba dentro de la casa y la madre había ido a comprar a un supermercado cerca de por ahí nos quedamos solos yo, mi amigo y el hermano no es cierto entonces estábamos en la casa y sentimos un ruido como si se hubiera metido alguien o algo entonces mi amigo se asoma por la ventanita y mira algo creyó ver una sombra o algo yo fui me asomé por la ventana y no había yo no vi nada en ese momento pero me dice mi amigo si, si estaba ahí estaba ahí bueno entramos y bueno sentimos ruido yo también volví a sentir un ruido entonces ¿qué pasó? soy mi amigo y el hermano nos metimos en la pieza nos encerramos y él tenía un frasquito de alcohol en gel no en la habitación bueno en una se cae yo veo que cuando miro veo que está en una posición le presté atención al frasquito y cuando vuelvo a levantar la cabeza y vuelvo a mirar el frasquito había rotado había rotado había dado toda la vuelta ¿no es cierto? y él no pudo haber sido porque él estaba justo bien al lado mío así que para mí fue algo bueno la segunda es que ya sé que quizás no suban todas pero bueno yo te cuento las tres en Don Celar había sido acá en Buenos Aires que fuimos a a comprar habíamos ido a comprar era de noche con mi mismo amigo este amigo el mismo amigo ociano se llama este habíamos ido a comprar y en una doblamos y le digo che Luciano me empiezo estoy un poco incómodo le digo era de noche estoy un poco incómodo estoy un poco nervioso no sé si es porque no conozco la calle o qué y agarra y me dice que en la esquina él vio como algo raro como que se parecía a un perro pero no era un perro era como algo más era como una bestia bueno cuando yo miro yo no vi nada no sé la verdad no sé qué será esa sería la segunda la verdad me quedé bastante preocupado y la tercera jugando al crucigrama acá en mi casa con Luciano y el hermano también jugamos al crucigrama en el fondo también de noche pasadas las 12 de la noche y en una estábamos creando las palabras en un coso y en una se crea una palabra en inglés mi amigo se había acostado un rato y le preguntamos che se formó esto y dicen esto es el perro del diablo dice dice el perro del diablo y justo estábamos hablando de cosas de terror me dicen guarden todo me dicen bueno esas son mis tres pequeñas historias así que bueno les mando un beso grande y un saludo para todos gracias era mi primera vez en el teatro Colón de Buenos Aires uno de los teatros de ópera más prestigiosos y bellos del mundo a pesar de mi entusiasmo por presenciar una función en un lugar tan icónico algo dentro de mí se sentía inquieto casi como si presintiera que esa noche iba a hacer cualquier cosa menos ordinaria había escuchado historias sobre el teatro Colón relatos que iban más allá de su acústica perfecta y su arquitectura impresionante se decía que era hogar de fenómenos inexplicables susurros que surgían de la nada y sombras que se movían solas pero por encima de todos estos cuentos había uno que capturaba la imaginación de todos el fantasma de un operario que murió en la década del 70 durante una de las muchas renovaciones del teatro se contaba que su espíritu nunca abandonó el lugar de su trágico accidente mi experiencia personal ocurrió después de la función mientras el público se dispersaba y los ecos de los aplausos finales aún resonaban por el Grand Hall sentí una curiosidad abrumadora por explorar el teatro un poco más especialmente las áreas menos transitadas aprovechando la distracción del personal me deslizé detrás de un grupo de trabajadores que se dirigían a las profundidades del teatro el aire se sentía más frío a medida que nos alejábamos de las áreas iluminadas y ornamentadas los pasillos estrechos y las escaleras de caracol parecían no tener fin finalmente llegamos a un área que parecía estar en proceso de restauración las herramientas y los materiales de construcción estaban esparcidos por el suelo creando una atmósfera de abandono y desorden fue entonces cuando lo sentí una presencia no estaba solo a pesar de la lógica que gritaba lo contrario mi piel se erizó y un escalofrío me recorrió el cuerpo al principio solo era una sensación pero luego en la penumbra vi una figura era la silueta de un hombre trabajando podía oír el sonido metálico de sus herramientas resonando en las paredes paralizado por el miedo y la sorpresa me quedé observando hasta que la figura se detuvo lentamente se giró hacia mí aunque su rostro estaba oscurecido por la sombra sentí su mirada fija en mí no había duda en mi mente era él el operario que había perdido la vida en este mismo lugar en un instante la figura desapareció dejándome solo en la oscuridad con el eco de mis propios latidos acelerados regresé al área principal del teatro lo más rápido que pude sin atreverme a mirar atrás aunque nunca más volví a tener una experiencia similar en el teatro Colón esa noche quedó grabada en mi memoria me convencí de que algunos lugares guardan ecos de las almas que alguna vez los habitaron y que a veces esas almas se aseguran de que no sean olvidadas esta historia es real uy Dios historia de los teatros bueno el otro día escuchamos al principio del programa lo que pasó en el Maipo pero el otro día en el Piccadilly de paso les digo vénganse el sábado en mi Instagram tienen ahí para comprar las entradas vénganse que son las últimas tres en el Piccadilly después nos vamos de gira a ver trasnoche paranormal cara a cara en el Piccadilly murió un acomodador yo la cuento la historia Carlos estaba un sábado a la tarde de invierno limpiando las butacas cuando lo llaman no responde lo ven sentado en una butaca y estaba muerto y me contaron los técnicos que se aparece que a veces te toca el hombro cuando estás en la butaca que te acaricia o hace bromas a veces ven que las butacas se mueven solas yo el sábado en el teatro sentí una presencia en camarines real realmente sentí una presencia como como si nunca estuviese solo como como si había alguien de hecho no salí nervioso a la función salí recontra cómodo contento porque me sentí acompañado no sé si era el espíritu de un familiar mío o de Carlos no lo sé me gustaría escucharte el whatsapp está abierto 11 27 84 1 0 7 3 historias en audio audio de whatsapp contame tu historia paranormal 11 27 84 1 0 7 3 para hablar en vivo conmigo también podes escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1 0 7 3 vivo dos puntos al whatsapp o el audio directamente mandamos tu audio al 11 27 84 1 0 7 3 hay más relatos hola chicos buenas noches radio que tal bueno acá mi nombre es miguel descubrí la radio la volví a encontrar estoy trabajando y bueno si es por historias paranormales tengo mucho que contarle practico la religión afro-brasilera humbanda africanismo y bueno en tantas cosas que uno anda por esto ve cosas se te presentan y muchas veces de diferente manera te cuento una gordita una vez fuimos a hacer una limpieza en una casa nos sentamos un rato primero preparando la limpieza para hacer y pregunto a la señora de la casa le digo su marido no está trabajando trabaja sereno le digo bueno ponga su ropa arriba de la cama como que el que está acostado si lo limpiamos y dice y está el nene de mi hija bueno lo llaman al nene viene a saludarme el nene me dice hola como te va me da un beso y el otro nene que estaba atrás me dice hola y se va en el momento que hacemos la limpieza veo el nene veo uno solo como hicimos lo que teníamos que hacer al otro día a las 6 de la mañana me iba a trabajar y la llamo a mi señeta y le digo porque me quedó algo que me decía no no había otro nene y le llamo a mi señeta a las 6 y media de la mañana le digo ¿cuántos chicos había en la casa anoche? uno el de Carmen y el otro ¿cuál? vivito de buzo azul le digo flequillito no, no había nadie me dice así que bueno por eso te digo les comento muchas veces estas series se presentan de muchas maneras como otra vez en una casa se me presentó un monje que pasó por la ventana es lindo no hay que tener miedo así hay que tener respeto y bueno muy bueno el programa qué sé yo tengo más para contarte en Luján siempre voy los domingos de Ramos a visitar y se me ha presentado un cura bendiciéndome una cruz que había comprado y me terminó bendecir y se fue cuando me di vuelta pero así al momento el cura había desaparecido de la nada desapareció y siempre nos sorprende porque se pueden presentar de muchas maneras muy bueno el programa muchos saludos a todos y sigan así por mucho más chicos no paren con esto porque aunque muchos se ríen muchos se burlan hay algo que es verdad del otro lado hay una vida espiritual de nuestros seres que despegan y bueno y también los espejos hay que tener mucho cuidado porque son portales un beso grande contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 pili estás en vivo hola pili buenas noches ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo andas? bien bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia gracias este bueno mi historia tipo pasó con mi ex pareja que estábamos haciendo el famoso juego del ¿cómo se dice este? del péndulo humano bien primero lo hicimos con un péndulo oposta y con un péndulo y después hicimos el péndulo humano para ver cuál era la respuesta de uno y uno tipo de un péndulo humano y el péndulo tipo el collarcito empezamos a preguntar cosas preguntamos primero cuál era nuestro sí cuál era nuestro no cómo irían tal y tal cosa no empezamos a responder responder vieran todas cosas ciertas cosas por ejemplo perdóname cosas reales que sabían ustedes solos ¿no? o sea empezaron a generar claro tipo el péndulo humano tipo es el con el cuál es mi sí te tira para adelante cuál es mi no para atrás ok vos le preguntás mi nombre no sé es Pilar y me tira para adelante porque es que sí porque es que sí mi nombre porque nací tal fecha y se tira para atrás porque no con tu propio cuerpo vos te transformás en el péndulo por eso se le llama péndulo humano sí bien te sigo y entonces a mí desde siempre me encantó me encantó muchísimo las cosas espirituales que las cosas paranormales desde los ocho años que me encantan y nada empecé a preguntar con él estaba en la casa de Mets hay un espíritu acá cuántos años preguntas de sí no empecé a hacer te pueden manifestar de alguna manera y todo está así y obviamente eso al ser nuestra energía no se va a poder manifestar bueno cerramos el portal que qué sé yo me toca hacerlo con el péndulo el collarcito nosotros lo hicimos lo único que estaba prendido era la tele y la tele te alumbraba toda la pieza cuando yo le pregunto ¿hay espíritus acá? me responde que sí le pregunto ¿hay alguna manera que te pueda manifestar? me dice que sí estoy temblando ya el miedo sí estoy escuchando la voz sí Dios mío nada le pregunto ¿te podés manifestar de alguna manera? y me dice sí y yo le digo tira algo o mueve algo le digo y él tenía botella y todas esas cosas de alcohol yo estaba de espalda a ese mueble cuando yo pregunto eso responde que sí y se empieza a mover tipo para todos lados ¿viste? y me tira atrás mío tira un flea y una botella de cerveza al piso cae con todo yo recagada hasta las patas porque yo era creyente tipo me gustaba todo pero nunca me había tocado pasar algo tan así y y nada yo digo fuiste vos y me responde que sí y al ratito digo no amor ya está lo cerramos que no sé qué lo cerramos al portal ese que se abre con el péndulo no no estamos a dormir todo y en la puerta del baño él tiene el baño en la habitación en la puerta del baño sin mentir del otro día amaneció todo tipo todo rajuño todo rajuño y apareció la fecha de nacimiento mía escrita ay dios amaneció escrita y la botella que supuestamente se había caído y se había roto estaba intacta arriba del mueble y yo recagé hasta las patas después me empezaron a pasar cosas de que a mí me persigue un número ok como a ver en todos lados a mí me persigue el 111 en todos lados vos antes de vivir esta experiencia con el péndulo humano tenías una conexión sobrenatural digamos tenías una conexión o este ida y vuelta yo te he contado varias historias que me han pasado porque a mí desde muy chica que me pasan cosas yo más que una oportunidad te he contado historias he llamado también porque amo escucharlos y y nada las historias paranormales cada vez aumentan más claro porque yo en sí quedé atada a algo hace años y más con algo que me pasó con una ex pareja yo te había contado que estaba metido en la magia negra todo eso ya me acordé de vos sí me trajo más a eso qué bárbaro bueno oime sigamos en contacto porque me doy cuenta que tenés un montón de historias te mando un beso grande Pili gracias por estar con nosotros qué edad tenés vos veinte veinte bueno sos muy joven y te pasaron un montón de cosas sí hasta el mismo día que falleció mi mi abuelo me pasaron cosas así que tengo historias para rato ahora qué te pasó contame eso cuando murió tu abuelo qué pasó cuando murió mi abuelo se manifestó a través de enfermeros y se manifestó a través de un niño que ese niño había fallecido el mismo día que mi abuelo yo me encontré salía del hospital donde estaba internado mi abuelo después de enterarme que falleció todo me senté en el me senté en los vasillos estaba destruida y se siente un nena al lado mío y me dice como que se me reía y me decía cosas que no sé qué y después me terminó diciendo estoy bien me dijo viste estoy bien y cuando yo veo a mi familia le digo ¿quién es ese? me dijeron no, no hay nadie me dijeron claro pero vos lo viste como de carne y hueso no, no es que claro encima lo que pasa es que lo que a mí más miedo me da es que me rozó me rozó y me tocó ok y sentiste como hubo tacto con el espectro claro hubo contacto con la cosa esa que estaba ahí y eso fue lo que más me choqueó mi decir pero si lo toqué me entiendes claro qué me puede pasar me entiendo perfecto y más cuando cuento estas cosas a mí lo que me pasa es que me pongo muy nerviosa me agarra el escalofrío me tiembla la voz me tiembla el cuerpo y yo hoy en día estoy viviendo sola y todas las cosas así me me como que me atacan de una manera que claro que es insoportable así gracias por tus historias ahora sí te mando un beso grande Pili hasta la próxima totalmente que tenga una linda noche gracias viviste algo parecido ya sabes te quiero escuchar a vos whatsapp abierto 11 27 84 10 73 en cualquier momento pueden escribir o pueden enviar su audio estamos en vivo en pop 101 5 estamos en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal a todos los que se están sumando por mi canal de youtube gracias pueden dejar sus comentarios escritos y esos comentarios se transforman en historias hablando de relatos hay más hola esto paranormal me llamo fron voy a contar una historia que me pasó en el cementerio un domingo me fui al cementerio de flores porque veo por ahí en el bajo y en la mañana casi al mediodía me voy con mi hijo a llevarle flores a la tumba de mi primo bueno y llego a la tumba de mi primo y voy a ponerle agua a los jarrones para las flores y bueno y ahí cerca dos o tres pasos estaba la canilla en el agua para llenar los jarrones con agua pero voy y no la agua en la canilla y casi en la esquina del frente había otras canillas y me voy me voy a ver si había agua y mirando al frente estaba todo donde se guardan todos los los mausoleos donde se guardan todos los cajones ahí de la familia y había como unos pasillos y pensando en mi en mi cabeza diciendo uy habrá agua por ahí una canilla y llego a la esquina donde estaba la canilla abro no había agua y miro al frente y una voz de por atrás me dice no no vayas por allá porque no 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 vas a encontrar agua anda allá a tu mano derecha ahí vas a encontrar una canilla era una chica rubia blanca que estaba limpiando una cruz una cruz de una tumba estaba limpiando y miro allá a la canilla hago tres pasos doy la vuelta para decirle gracias ya no estaba más no estaba más y se me puso la piel una sensación de frío viste la piel se me erizó seguí caminando y ya estaba la canilla y ya no quise pasar por esa por esa parte me tuve que ganar toda la vuelta para llegar a la tumba de mi primo bueno Héctor esa fue la historia paranormal tengo otras historias más que te voy a contar bueno muy bueno tu programa hasta luego que tal Héctor buenas noches soy Diego de Claypole la verdad que me encanta tu programa sigo siempre así que bueno en este momento te quiero contar una historia me la contó mi abuela así que ellos vivían en la Rioja y siempre transportaban cosas en una carreta por muchas leguas si me llaman en el campo ahora sí o no sé si ahora siguen así pero bueno tenía que transitar muchas leguas y un día de tormenta el papá de ella bueno tenía que ir a buscar una mercadería un almacén bueno y lo agarró en el camino en la tormenta y se quedó abajo de unos árboles hasta que pase la tormenta y demás entonces cuando se continuó con la carreta el viaje bueno por la tormenta y eso había lugar que se había negado y no podía transitar entonces tuvo que tomar un camino alternativo en el cual había una casita así muy precaria pero parecía abandonada entonces como continuó la tormenta el papá de mi abuela se siguió refugiando ahí porque no podía continuar y bueno se quedó a dormir a pasar la noche y en el medio de la noche se le aparece una persona así vestida como de gaucho y bueno empieza a decirle cosas y saca el cuchillo y lo desafía a pelear entonces el papá de mi abuela también era gente del campo andaba con el facón y el poncho bueno entonces lo desafía en pelea hasta que una persona esta que le aparece logra sacar el cuchillo entonces el papá de mi abuela desarmado le mete un cachetazo porque no sé fue como por instinto entonces ahí el hombre este que se le apareció cuando le pega el cachetazo baja el cuchillo y lo tira al piso y le dice gracias lo mira y dice ¿por qué? dice porque yo peleé con mi papá un día discutí y le metí un cachetazo y mi papá se murió sin que yo le pueda pedir perdón y hasta ahora estoy esperando acá que esté en mi casa a que alguien me diera un cachetazo para poder pedirle perdón como le tendría que haber pedido perdón a mi papá así que ahora puedo descansar en paz y la persona dice que desapareció es una persona muy brillante le rezó mucho y pasó en la tormenta y bueno continuó su camino y al llegar contó su historia muy buen programa muchas gracias la verdad que nos sigo todas las noches muchas gracias Héctor saludos para Mona Héctor buenas noches ya que hacías referencia a esto de los ovnis en mi caso fue en un avistamiento de unas luces a altas horas de la noche en el patio de casa para ser más preciso yo estaba en el portón de casa y mirando hacia afuera y en un momento veo unas luces que llamaron mi atención la de unos chicos unos pibes que pasaron justo en ese momento y tiraron un comentario entre risas como uh mirá los reovnis no sé qué y se reía pero esas luces llamaron mi atención también y entonces me quedé un rato después giro para entrar a casa me fui desplazando por el patio para entrar a mi casa y por sobre mi cabeza en el patio de mi casa estaba sobrevolando una medusa era como una forma de vida era tal cual una medusa y me quedé busqué en internet porque la verdad llamó mi atención y hace no hace tanto hace un par de meses escucho a la mona que estaba leyendo algo sobre un avistamiento sobre una nave en forma de medusa y lo relacioné directamente con eso muy loco muy raro bueno te quería contar eso y nada la radio está muy buena y sigan así Azul en vivo ¿cómo te va? buenas noches hola sí buenas noches bienvenida mira justo estaba gracias mira justo estaba pensando en el péndulo de una historia que tuve hoy muy particular y justo entró la chica esta y empezó a hablar del péndulo y me pareció digo uy qué casualidad a ver resulta que hoy yo me hice una intervención quirúrgica yo utilizo el péndulo de una forma así por no decir todos los días en algún momento me pregunté digo yo ¿quiénes son los que me responden? porque nunca falla y respondieron mis guías yo pregunté si eran mis guías y me dijeron que sí bueno me quedé más tranquila resulta que yo me tenía que hacer una operación y todos los trámites burocráticos de la obra social me da que no o sea que no me debe hacer hoy que no sé todo no pero el péndulo me decía que sí entonces yo cuando iba a hacer los trámites yo estaba tranquila como diciendo me va a salir ¿me entendés? era raro pero bueno qué sé yo después dije bueno si lo hago lo hago si no será otro día me lo tomé con calma resulta que hice preguntas sobre la cirugía y salió todo todo hoy como como me decía me respondí al péndulo es rarísimo todo exactamente igual sí igual igual si iba a tener sangrado no si me iba a doler no si no sé un montón de cosas el tema de la anestesia todo o sea todo exacto exacto entonces dije qué sé yo esto lo voy a compartir con ustedes con la comunidad porque bueno qué sé yo yo tengo buena relación con el péndulo por así decirlo y dije bueno lo voy a decir claro claro no todo es negativo gracias por compartirlo te mando un beso grande te mando otro Héctor gracias hasta la próxima testimonios en vivo Héctor hoy hay eclipse no hay que hacer operación no hay que viajar dicen por acá bueno buenísimo que vayan apuntando claro que es un día especial hoy Héctor te dejé videos por TikTok miralo después conectate más adelante voy a seguir contando historias me dicen por acá Brenda Arevalo se suma en vivo hola Magda Yasmín Claudia Sánchez todos los que se van sumando en vivo a esta noche paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Héctor en el año 2002 yo era parte del equipo de iluminación del Teatro Piccadilly un lugar emblemático de Buenos Aires donde cada rincón susurraba historias de antaño aquel año aquel año el teatro se encontraba en un proceso de renovación no solo física sino también espiritual buscando revivir su esplendor pasado para las nuevas generaciones entre las múltiples personalidades que habían pasado por sus puertas había una en particular que resonaba con fuerza en la memoria colectiva del teatro Carlos el apasionado técnico de sonido que había dedicado su vida a hacer que cada actuación sonara perfecta a pesar de haber fallecido unos meses antes de mi llegada su presencia se sentía en cada rincón en cada cable en cada altavoz una noche mientras trabajaba solo en la sala principal ajustando los focos de luz para la próxima obra sentí una presencia no era intimidante sino todo lo contrario era cálida familiar al principio pensé que era mi imaginación fruto de las largas horas de trabajo pero entonces ocurrió algo extraordinario las luces comenzaron a parpadear suavemente no de manera aleatoria sino como si alguien estuviera intentando comunicarse recordé las historias que el equipo compartía sobre Carlos como jugaba con las luces cuando estaba contento con un espectáculo inspirado pregunté Carlos sos vos no esperaba respuesta pero el parpadeo se intensificó y luego tan claro como el día la consola de sonido que yo no había tocado comenzó a emitir una melodía suave una que Carlos solía tararear mientras trabajaba en ese momento supe que no estaba solo la experiencia lejos de asustarme me llenó de una sensación indescriptible de paz sentí como si Carlos me estuviese guiando asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto trabajé toda la noche bajo su atenta mirada y cuando el sol comenzó a iluminar a iluminar la ciudad el teatro estaba listo la obra fue un éxito rotundo y aunque nunca volví a experimentar la presencia de Carlos de manera tan directa supe que él había dejado su marca entre nosotros aprendí que algunas almas incluso después de partir continúan cuidando los lugares y las personas que amaron Carlos se había convertido en el guardián invisible del teatro Piccadilly un recordatorio de que la pasión y el amor por nuestro trabajo pueden trascender la vida misma desde entonces cada vez que siento la presión o el estrés de un próximo espectáculo recuerdo aquella noche y sonrío sabiendo que no estamos solos en nuestro empeño por traer belleza y alegría al mundo Carlos a su manera sigue siendo parte de cada actuación un faro de luz en la oscuridad guiándonos hacia nuestro mejor yo esta historia es real hola Héctor buenas noches Jorge por acá esta es una historia que me pasó a mí el 3 de febrero del 2016 fallece mi abuela después de un infarto algo que no no se esperaba ninguno de la familia y un año antes yo me había ido a vivir con la que hoy es mi esposa a una casa que alquilaba y siempre le decía a mi abuela cada vez que la veía venía a casa tomar unos mates venía a casa conocer la casa bueno la cuestión que mi abuela se muere y nunca conoció la casa fue un evento bastante traumático porque me tocó ir a elegir el cajón arreglar con la gente del cementerio convocar a la familia tal es así que me llevó varios días después reponerme y no podía dormir con la luz apagada cuando por fin como la semana logré apagar las luces y dormir tranquilo siento la presencia de alguien a la noche al borde de la cama me hice el tonto como que no había nadie y eso que había se sentó en la cama y hundió el colchón para mí era mi abuela que vino a conocer la casa y a despedirse automáticamente me desperté prendí las luces le conté a mi señora lo que había pasado nos quedamos casi toda la noche en vela después nunca más volvió a a molestar o a sentir esa presencia esta es mi historia un beso grande para todos muy bueno el programa hola Héctor hola radio hola mesa quería contar mi historia de Pac yo lo escucho siempre ayer ayer anteayer yo entré dormido siento que se me sentó algo ahí en la punta de la mesa me levanté yo con un grito con un suspiro cuando sentí que estaba ahí porque mi alma estaba ahí todavía estaba entré dormido y sentí eso esa es mi mini historia digo presiento como todos alguna vez se me duro al presidente y bueno muy buena la radio Héctor bonita buenas noches saludos a toda la radio hoy quería contar una historia bueno tengo muchas pero ya algunas las he compartido con ustedes y también las he compartido por ahí con otro grupo cuando se habla de estas cosas ¿no? una juntada pero lo que les voy a contar hoy es algo que nunca hablé con nadie algo rarísimo rarísimo una noche estando en mi casa solo yo en mi pieza acostado acostado de repente primero empiezo a sentir un olor pero putrefacto putrefacto que no no me recuerda ningún otro olor olor que que haya sentido y aparte de eso también sentí un ruido de como si dos pájaros se hubiesen peleado o se hubiesen golpeado como un grito así y algo que cae en el suelo yo estaba en la oscuridad estaba mirando mirando la tele mirate una pantalla porque tenía una computadora cuando me voy a fijar veo algo pero rarísimo que jamás vi en mi vida no sé si es una especie de bicho o de animal en forma de de banana así pero todo negro y un poquito más achatado con dos ojos y con la mueca de como de una sonrisa pero dibujada como un dibujito animado así de forma recta y solamente ovalada algo rarísimo rarísimo nunca más vi en mi vida no sé lo que es ni lo que fue lo único que sé es que lo barré con la escoba y con la pala y lo tiré afuera el olor putrefacto seguía no sé por qué no se lo conté pero me pareció algo como que no me iban a creer porque al otro día cuando fui a fijarme a revisar este insecto o lo que fuere ya no estaba y la verdad que me queda en la mente siempre qué fue qué es lo que pasó pero bueno no sé por ahí existen animales que son demoníacos o que por ahí se dice que están en el infierno ¿por qué no? también insectos ¿no? pero bueno esa es mi historia de hoy y bueno muchas gracias por escucharnos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 Daniela y Octavio están en vivo hola chicos ¿cómo andan? buenas noches ¿cómo estás Héctor? ¿todo bien? bien sí, todo bien acá excelente bueno ¿y tienen historias? sí a ver ¿sabes qué? hablé tantas veces con vos y escucho te escucho siempre obviamente y él también todo bien él también Octi para ¿qué? hay una historia si estás hablando con él sí para ¿qué pasó? ¿qué pasó? cuénteme el 31 de octubre bueno Octavio es muy yo yo o sea Octavio es muy yo sí yo soy psicóloga ok y qué sé si está en realidad es él empezó no sé si te lo comenté esto yo voy a espíritus claro es tú para para porque están hablando los al mismo tiempo Octavio es tu hijo ¿es así? sí yo soy ok está en mi voz para ahí Octavio tengo 10 años vos tenés tengo 10 años vos ves a la gente muerta sí yo veo a la gente muerta y la puedo ver muy bien el 31 de octubre yo vi a un niño ahí en mi casa ahí acá en la de tías de la puerta y no te escuches de tías de la puerta un señor ahí en la zona que tenemos un árbol ahí como así un árbol bodacho no me acuerdo cómo se llama esa planta y una mujer ok y interactuaron con vos o solo los viste como testigo vos Octavio yo vi uno estaba sentado y me veía y me como que sentía que me estaba saludando diciéndome algo ese niño no sé qué hacía acá puede ser que un niño murió en esta en esta casa y una niña murió acá en la pileta nuestra murió ahogada y siempre cuando estaba en el verano yo escuchaba esa una voz que me llamaba todo el tiempo por eso cuanto es verano nunca me meto alguna vez porque siento que alguien me está observando claro ese niño el hombre puede ser que mi abuelo no sé quién era porque no no pude conocer tanto su diopa ese era como un señor que murió hace no sé en qué año porque tenía una diopa de antigua veía como era de grande una silla tenía una silla no sé qué pasó y yo los veía y empecé a llorar y también algunas veces siento en la oscuridad que alguien me observa en todo el tiempo siempre me fijo que alguien siento que me observa todo el tiempo y algunas veces siento que no siento eso no sé qué me pasa ok bueno pasame con con tu vieja Dani y contame vos él está conectado también porque entiendo que vos lo incentivás es la primera vez que se abre así con así así básicamente tan así tan espiritual exactamente él es mi alter ego soy ella pedón a ver espera para optí si no lo puedo contar la verdad ahora te voy a contarle esa historia la que contó él mira qué bueno fluyó tal cual así como la contó él empezó a gritar que veía a llorar exacto y llegar a llorar bueno mi amor habíamos pasado por un momento muy difícil y empezó a gritar y yo bueno por la formación espiritual que tengo dije bueno listo ya está tranquilo o sea lo peor que puedes hacer en este momento es decirle no no le creo no hay que hay que confiar en los en los chicos y en lo que ven y en lo que no ven también así que él es como muy yo o muy él no sé pero es muy muy soy igual a ella literalmente soy igual a él a ella ok y y bueno eso te voy a contar lo mismo que te conté pero no que bueno gracias por estar con nosotros hoy les mando un beso a los dos gracias chau te arramamos gracias chicos la familia te ama gracias la familia te ama posta en serio muchas gracias no sabes la parte que formás algún día te lo contaré pero formás mucho 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 proceso emocional en mi vida que bueno bueno muchas gracias antes yo tenía tenía miedo a tus historias paranormales bueno mis hijos salían corriendo básicamente cuando yo no estaba en casa salían corriendo pero la última vez salió corriendo a mi hija con 17 años salió corriendo porque yo estaba poniendo la ropita en el labarropas yo recuerdo una historia que contaste en el año 2020 ok que contaste una historia bueno chau chau chicos chau chau se están se pensaron era un poco extrovertido Octavio no bueno 1127 lo limpiamos olímpicamente 1127 84 1073 para hablar en vivo conmigo ese es el whatsapp paranormal si me aman de verdad vengan a verme al teatro todas las fechas en mi instagram anamehectorlocutorok arrobahectorlocutorok hay más historias como andan la gente pop radio bueno acá David urbano de Villa Soledad mi historia paz para arriba el cagazo de mi vida donde vivía antes la noche ahora unos 10 años dos historias cortitas entro paso por el garage estaba el coche y esto tenía mucho ruido y tenía un perro y el perro se llamaba Justine 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 salía ahí pensé estaba bajo el coche se escuchaba o sea no era así una vamos a poner una laucha no sé lo que sea o sea se va corriendo y se va y se escuchaba como que había algo abajo del coche muevo el coche así y se sigue escuchando pero un ruido potente entro por el fondo de mi casa la perra adentro en el comedor de mi casa esa noche se escuchaban ruidos en los muebles crujidos al poco tiempo fallece mi abuela esa noche díganme lo que me digan hay algo más allá yo escuchaba a mi abuela llamarme Gabriel 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 lo escuchaba hay energía la vida nosotros cuando terminamos nuestra vida algo más allá su historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor yo otra vez estaba acá con mi tío estábamos paseando y en un colectivo vi una persona toda negra toda negra parecía que que no que estaba descalza era toda negra y no tenía ni pelo ni nada era como un maniquí y no tenía ni ojos ni nada nada era como que era una cara pero aplanado era la cara como que era una cara normal pero viste como son las caras pero era así y la forma de la nariz sin la forma de los ojos nada era una cara sin nada y mi cuerpo solo era una persona no sé no sé qué sería chicos voy a abrir un nuevo entrenamiento de locución por zoom abierto justamente para todo público podés cursar por zoom desde cualquier lugar de la argentina o del mundo no hay ningún requisito que te deje afuera es la oportunidad de interactuar conmigo de tenerme de profe una vez por semana dos horas dura el curso esa es la frecuencia y dura total cuatro meses un cuatrimestre empezamos en agosto hasta noviembre hay pocas vacantes porque son limitadas si querés anotarte desde argentina o el exterior mandame un mensaje por whatsapp a este número que te voy a dar ahora más cincuenta y cuatro nueve once treinta sesenta y cinco ocho seis seis uno si querés tomar el entrenamiento de locución escribime ahora al más cincuenta y cuatro nueve once tres cero seis cinco ocho seis seis uno más cincuenta y cuatro nueve once treinta sesenta y cinco ochenta y seis sesenta y uno los espero a todos en el curso de locución desde agosto hay más relatos hola víctor buenas noches te habla santiago de moleno te quería contar esta historia de mi papá que cuando él tenía doce años en paraguay era todo campo campo y bueno la madre lo manda que vaya a ver a la abuela que vivía sola para ver cómo estaba que ella vivía en medio de la nada y bueno cuando va a la casa de la abuela se encuentra con que con que la abuela estaba media media mal y bueno él le pregunta que si se le quería quedar a cuidarla la abuela le decía que no que ella estaba bien que ella tenía quien la cuidara y bueno mi viejo le repetía que como quien la cuidaba si ella vivía en medio de la nada hasta que mi abuela le dice no, me voy a cuidar el bomberito le dice como que te cuidas el bomberito le dice mi viejo y ahí como ve mi abuela le dice si mirá le dice le dejo un cigarrillo en la punta de la mesa no le dice mirá en ese momento no había luz o sea estaba todo con vela apagan las velas y ahí ve mi viejo que se levanta el cigarrillo solo manda directo esa fumaza esa es mi historia y espero que le guste hola Héctor te sigo en Instagram sos un crack te adoro te cuento una historia yo fui única hija con mi papá nos llevamos siempre muy bien excelentemente bien seguí la carrera de él incluso y bueno nunca le pude decir papá desde chiquita cuando estaba en la cuna mi mamá decía que yo lo veía a él y decía ta 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 entonces quedó el ta ta mi papá era el ta ta bueno más allá de toda profesión y todo para mí siempre fue mi ta ta resulta que falleció un mes antes de que yo un mes antes de que me enteré de que estaba embarazada de dos meses y bueno cuando nació mi pequeña ya teniendo un poquito ella de conciencia apenas caminaba pero la tenía en brazos y buscaba a ella con su manito yo la quería hacer jugar y ella buscaba para miraba un punto fijo y decía ta 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 y con la manito como que si estaría jugando con el ta ta y ta 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 no no una locura eso ángel de la guarda y hasta el día de hoy creo que la sigue cuidando de esas cosas raras viste que te pasan en la vida bueno saludos la radio está muy buena si escuchas ruidos en la casa de al lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101.5 después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba Héctor Locutor OK o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal esta es la historia real de aquel chico que se sentaba en el fondo del salón en primera persona soy Abel de Clorinda Formosa esto que quiero contarles tiene dos partes la primera inicia cuando yo estaba en el último año de secundaria cursando en el colegio nacional yo no era mal pibe pero a veces me sumaba a las cargadas que le hacían a Mauricio un chico que se sentaba en el fondo ya de por sí tenía una familia rara el padre era curandero o algo por el estilo había venido de Perú y se casó con la madre que era empleada doméstica suena muy feo lo que voy a decir pero la mayoría de las burlas eran debido a que el muchacho era pobre cierta vez hubo un espacio de convivencia en el colegio cada uno debía llevar su comida algunos tenían empanadas otros tartas el pobre de Mauricio solo pudo llevar una lata de picadillo que encima Germán uno de los bravucones se la cambió por un envase de betún para zapatos esos que tienen la forma similar todavía me acuerdo del profesor de historia diciendo acá cada uno trae lo que puede no te preocupes Mauri saca tu lata vamos a compartir los demás chicos se le recontra cagaron de risa cuando sacó el betún el pobre se fue llorando las cargadas siguieron poniéndose peores en educación física aprovechaban y siempre lo reventaban a golpes pobre a mi me daba lástima verlo tan solo sentado siempre en el fondo pero más allá de algún saludo o charla ocasional nuestro vínculo era cerrado yo no quería ser el siguiente al que jodieran un buen día Mauricio se cansó de las cargadas y reaccionó pero lo que hizo no fue pegarle a su bravucón hizo algo extrañísimo me acuerdo que todos estábamos mirando como Germán lo arrinconaba para pegarle entonces la víctima se mete la mano en el bolsillo de la campera saca algo parecido a tierra y se la tira por la cara al otro y sale corriendo todos nos reímos ese día pero los siguientes cuando Germán faltó al colegio eran ya los últimos días y jamás lo vimos aparecer después de la recepción recién nos enteramos que le habían salido larvas en distintas partes del rostro y poco después sufrió una parálisis del lado izquierdo su familia ni siquiera hizo una denuncia según los doctores eso le había pasado por tocar una superficie contaminada con heces de animal y llevarse la mano a la cara Mauricio tampoco fue a la recepción nosotros jodíamos con que un día nos iban a venir a cagar a tiros a todos pero el disparo fue uno solo su padre el curandero peruano se regaló una bala en la boca cuando encontró a su hijo colgado en el garage las burlas constantes habían sido demasiado para él poco después de todo eso yo me fui a Buenos Aires a estudiar cada tanto que volvía escuchaba oscuros rumores pero como estaba totalmente desconectado de mis ex compañeros no quise creerlos se decía que cosas terribles estaban sucediendo a esos que eran malos con el que se terminó suicidando muchos años después cuando terminé los estudios y volví a Formosa fue que me quedé en shock al descubrir que todo era cierto enfermedades accidentes o muertes inexplicables el único que sobrevivía era el peor de todos Germán yo quise ir a verlo y me enteré que estaba en un manicomio conseguí una visita aquel que había sido un chico atlético y de cabellos rubios era ahora un tipo de 30 que aparentaba 50 estaba calvo y encorvado contra una pared hablando solo me reconoció al instante me señaló con el dedo y comenzó a gritar vos sos el que faltaba ahora la sombra te va a comer diciendo esto quiso abalanzarse sobre mí pero un enfermero lo detuvo a tiempo yo no sabía que era eso de la sombra no tardé mucho en comenzar a sentirme observado poco tiempo después cuando caminaba de noche parecía ver algo tras mis pasos una noche vi que desde la ventana había una sombra que pasaba corriendo por la vereda justo enfrente de mi casa una madrugada yo estaba volviendo temprano a la casa de mis padres venía de pasar la noche en casa de una amiga que vivía cerca eran menos de 10 cuadras y la zona era segura por eso caminé al rato no más comencé a sentir pasos detrás de mí vi una sombra a lo lejos corrí sin mirar atrás estaba a metros de mi casa cuando escuché que una respiración agitada venía detrás de mí me di la vuelta ahí estaba Germán con la ropa del hospital la luz de la calle me dejó ver el detalle de que su cara seguía paralizada no solo había escapado del manicomio también vi que tenía un hierro en la mano intenté calmarlo le dije que me entregara eso queríamos a buscar ayuda pero el loco maldito aquel respondió con un golpe intenté cubrirme pero me rompió varios dedos caí al piso me mordí los labios para no gritar sabía que si mis padres me oían iban a salir y este loco podía matarlos hablando entre dientes como un perro decía te voy a dejar de carnada para la sombra vas a ver vi que levantó el hierro para volverme a pegar fue entonces que la vi la sombra era inmensa tenía rasgos como de humano y animal con hocico largo orejas pequeñas y ojos rojos mi atacante salió a correr yo aproveché y entré corriendo a mi casa mientras aquel demonio perseguía al otro le dije a mis padres que llamaran a la policía en eso escuchamos un grito desgarrador salimos encontramos al pobre loco a una cuadra de distancia Dios santo seguimos sin entender como pasó aquello su cuerpo estaba como si lo hubiesen arrojado de un cuarto piso con los huesos dislocados y algunas fracturas visibles atravesando la carne según la policía aquello había sido un auto que lo atropelló y retrocedió volviendo a pasarle por encima al cuerpo pero nosotros no oímos auto alguno tampoco había huellas de neumático luego de aquello comencé a ver con más frecuencia esa sombra por supuesto que al principio tuve miedo pero de a poco me fui dando cuenta que no tenía intención de hacerme daño sobre todo por algo que pasó un día yo estaba saliendo con el auto para ir a trabajar iba con la ventanilla baja salí del garage y en un segundo vi una mano con un revólver que se metió por la ventana dale bajate me gritó yo quise resistirme y el chorro me encañonó la cabeza vi aquella sombra detrás de él y cerré los ojos escuché como gatillaba después oí una explosión que por poco me deja sordo abrí los ojos y vi al tipo gritando y agitando la mano con los dedos colgando y chorreando de sangre salió corriendo así como estaba yo di aviso a la policía nuevamente los expertos quisieron darle una explicación lógica al asunto yo no dije nada de la sombra pero un policía me dijo tuviste suerte pibe tenía un arma casera una tumbera que le reventó la mano después de aquello quise saber sobre la familia de Mauricio pero tristemente su mamá había fallecido y nadie supo decirme nada más no fue sino hasta muchísimos años más tarde que un mago blanco brasileño me dio una respuesta esto fue lo que me dijo mire por lo que usted cuenta creo que eso que llama sombra es un nahual un espíritu protector quizá aquel señor de origen peruano invocó uno para proteger a su familia o quien sabe si el mismo no volvió de entre los muertos con esa forma para vengar a su hijo me costó muchísimo creer que eso me estaba cuidando que haber sido bueno con Mauricio me había salvado tuve que tener COVID y estar al borde de la muerte para creerlo el año pasado me internaron en la sala éramos cinco murieron todos menos uno que jamás dejó de ver una sombra frente a su cama a ese nahual el regalo de protección de aquel chico que se sentaba en el fondo del salón esta historia es real después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por platea net por instagram en arroba héctor locutor ok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop siendo uno cinco contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y enviala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres hola Héctor buenas noches mi nombre es Héctor soy camionero te quiero contar una situación que me pasó cuando apenas me inicié en el camión estaba en una estancia en un campo o sea íbamos de un puesto al otro haciendo la cosecha de cereal de maíz y me decían el cocinero era un hombre mayor que ya murió desde el pueblo de Santa Fe me decía que ahí en el puesto abandonado se había matado la novia del puestero de uno de los hijos de los dueños se había matado se había horcado porque el muchacho no se quiso casar con ella y decía que aparecía la novia a la noche ahí en la tranquera ahí en el camino justo antes de llegar hay como una alcantarilla alta me acuerdo esa noche estábamos cosechando maíz y volvía yo con el camión para al lado del campamento a cargar el último viaje eran como las once de la noche y cuando voy llegando al puesto pongo con la luz alta veo como que hay neblina justo en la alcantarilla y cada vez que me iba acercando con la luz alta se iba formando como si fuera una figura y me quedó la figura de una novia flotando arriba en el aire en el camino y me quedé estático o sea iba mirando la figura y me iba y me iba llegando iba llegando y la atravesé a la neblina y me quedó todo el vidrio mojado como si hubiese sido una lluvia yo me quedé inmóvil me fui derecho al campamento cuando llegué al campamento ahí le conté y estaba asustado mal los vidrios del camión habían quedado mojados o sea toda la cabina había quedado mojada y no había neblina había neblina en esa parte donde estaba ella que se formó la figura de la novia te juro que fue una experiencia que no me la olvido más ya de esto hace más de 20 años gracias Héctor te vengo escuchando son la compañía todas las noches en mi viaje un abrazo hola buenos días ¿cómo están? quería comentarte algo que me pasó anoche yo anoche salí al aire conté mi historia que me había pasado a los 14 años que había tenido una aparición de una persona igual a mí bueno después de hablar con Héctor me pasó algo muy loco en el viaje yo tenía sincronizado mi teléfono anterior al GPS y al Bluetooth el estéreo y en este nuevo teléfono yo no había tenido tiempo de cargarlo entonces era imposible que estuviera cargado mis datos o mi teléfono a esa la cuestión que después de haber hablado con Héctor anoche me sonó una llamada por teléfono de un número súper largo pero súper largo o sea no sé cómo explicártelo no es para que lo sacas al aire sino para comentarte lo que me pasó me sonó en la llamada del estéreo del camión pero era imposible porque el teléfono no estaba llamando ni el teléfono anterior obviamente el teléfono anterior ya no lo tengo y cuando yo aprieto para atender porque tiene el sistema de atender desde el mando del volante se escuchó como una vibración como si el sonido estuviera todo sucio y ahí viene la peor parte la parte más loca y lo que es realmente que me dio terror cuando yo atiendo y digo hola del otro lado al margen de que se escuchaba toda sucia la intercomunicación se escucha que dice ¿para qué contaste lo que no tenías que contar? y me cortó y el número era súper súper largo intenté buscarlo en el display del estéreo y no me figura el número no sé qué pasó ahí no sé por qué no entiendo nada la historia que yo conté ayer no la conté a nadie o sea son muy pocas personas las que saben la historia de que yo me vi a mí mismo cuando tenía 14 años y anoche después de hablar con Héctor pasa esto justamente cuando estaba hablando el maestro Antonio Laceras me pasó eso espero que lo puedas escuchar todo y bueno puedas entender o explicar no sé realmente tengo miedo de lo que pasó ayer gracias y buen día ¿qué tal? buenas noches Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Rosario trabajo en la vigilancia de un frigorífico de un matadero acá en Monte Grande y bueno acá tenemos miles de historias paranormales te doy un ejemplo cuando hacemos las recorridas por adentro los días viernes se escucha el martillo y no hay nadie matando se escucha el martillo uno se acerca y deja de hacer el ruido después en las cámaras vamos haciendo el control de las cámaras y siempre escucha que están volviendo las rondanas y que golpean las puertas de las cámaras y después hay en una oficina donde nosotros vamos donde tenemos todo el sistema de vigilancia a través de las cámaras y vamos a hacer los controles y ahí siempre se escuchan como que están usando una máquina de escribir y cuando estamos ahí es continuo ese tecleado de máquina de escribir y bueno tenemos un montón de historias acá en este frigorífico es terrible las cosas que escuchamos de noche Héctor lo que acaba de decir el muchacho sobre el perro de que supuestamente encarnó una persona de su familia bueno lo mismo me pasa a mí con la perrita mía yo cuando empecé a dudar de que era alguien cercano a mí le dije vos sos Eli mi hermana Eli se ahorcó hace 7 años va a ser 7 años ahora en junio me sentó con la cabeza como que sí y yo la miro y para mí es Eli la forma que me hace renegar para mí es Eli mi hermana y está constantemente conmigo me buja me acaricia me levanta la patita como yo no me crié con ella porque yo me vine a los 9 años de Salta yo no me crié que con ellos así que ella está disfrutándome ahora hola Héctor buenas noches soy Mónica yo ya te he contado varias cosas que me han pasado y hoy escuchando el vivo de TikTok que me uní pero no se ve que no llegó la solicitud escuché que hablaban de las cosas que contaban los abuelos antes mi abuelo me contaba historias vividas por él cosas terribles que a él le pasaban como estar preso y ver que alguien se transformaba por ejemplo en el loizón y él tenía que cruzar un campo a caballo y se le subía como el ánima decían ellos antes y les chiflaban en la oreja después nosotros no sabíamos que él había hecho un pacto y ¿qué pasó? él salía todas las noches y una noche no volvía no volvía entonces sale uno de mis tíos a buscarlo en el campo ellos vivían en pleno campo hacia adentro todo oscuro porque antes no había luces más que las luces del farol o de un candil que ellos hacían y mi tío desde lejos a la vuelta vuelve no lo encontró vuelve y desde lejos veía como que había fuego y veía dos personas como que estaban tomando y que una como que cada vez que se acercaba más y se acercaba más como que a una la otra le estaba dando algo de tomar y ve cuando saca un facón y la está por no sé por cortar algo por hacerle daño entonces mi tío se apura apura el galope y cuando va llegando no hay nada mi abuelo estaba acostado y le dijo que él había llegado hace un rato después cuando fue muy viejito él contó que él había hecho un pacto de que él quería unas tierras donde él vivía que ellos trabajaban antes ahí y él quería esas tierras y bueno le gustaba el juego quería ganar siempre entonces él había hecho un pacto y estuvo siempre en juego su vida por eso le pasaban las cosas que le pasaban que eran terribles así que esa es mi historia es real es muy real porque él nos la contaba siempre y como eso es un montón bueno hermoso el programa de esos sectos ¿cómo andás Héctor? buenas noches a vos y a todo el equipo te habla Fernando de Caballito bueno yo soy oriundo de Neuquén y te quería hablar con respecto al señor de cinco saltos lo que comentaba y es totalmente verdad cuando éramos chicos en la década de los ochenta solíamos ir al lago Pellegrini y bueno se daban una serie de situaciones de gente que por ahí fallecía ahogada sin un justificativo puedo decirlo de alguna manera porque no era un lago peligroso o incluso en una oportunidad una persona ha llegado a nosotros con una lancha con un motor Mariner 120 el que entiende del tema basado lo que quiero decir que había hecho todos los controles pertinentes salió con la lancha y explotó con la lancha y nunca se puede encontrar el cuerpo y nosotros teníamos una lancha similar con el mismo motor Mariner 120 y nunca tuvimos ningún problema si tuvimos algunos que otros balanceos y después muchas veces volviendo al auquete de cinco saltos tuvimos problemas o situaciones que se podrían decir paranormales como que se te para el auto y demás y situaciones raras en la ruta con apariciones de personas que de repente vos mirabas para atrás y no las podías ver bueno te mando un fuerte abrazo hola buenas noches soy Joran Sierra soy una historia de Perú mira yo tenía un tío que hace dos años falleció de COVID la cual mi tío era cristiano pero tenía su amante y cuando falleció a las dos semanas en la casa de su amante sonó celular de su amante y contestó su hijo y mi tío la llamó diciendo ¿estás tu mamá? y le dijo no no estás ¿quién sos vos? soy Carlos ¿Carlos? si Carlos ha fallecido y él le dijo ¿quién sos vos? mi tío le dijo su hijo si tu mamá solo tiene una hija que se llama Natalia Natalia yo soy hijo único le dijo vos sos un bromista vos sos un bromista y se puso nervioso vos sos muerto hace 15 días y le colgó después que vino su mamá de laburar le dijo ¿sabes qué? ha llamado esto y ha dicho este nombre y ha dicho que vos tienes una hija ¿cómo se llama? este tal esa bebé iba cuando estaba con tu papá la perdí hace años antes que me separara de tu papá le dijo y su hijo se puso mal se puso re mal dice que era idéntica la voz y lo conocía lo conocía a mi tío porque mi tío iba a su casa se puso re mal y extrañamente también llamaron allá a la casa de mi tía mi tía política pero contestó su hijo mi primo la cual mi primo ya se la estaba creyendo y se puso a llorar pero después dijo tú eres el diablo tú eres Satanás mi papá está muerto y le colgó yo pienso que son historias paralelas ¿no? mundos diversos que se han cruzado o sea en el otro tiempo mi tío estaba vivo y se cruzó con este tiempo hola Héctor ¿cómo estás? soy Patricia soy de San Cristóbal perdón por haber mandado tantos mensajes vacíos pasa que anda medio mal el micrófono bueno el motivo que yo te quiero contar es algo que me pasó hace mucho tiempo allá en el 2007 varias cosas me pasaron cuando yo iba en rutas cuando trabajaba con mi expareja y quiero acordarme algunas que otras y una que me quiero acordar fue una que fue la que nos pasó cuando veníamos de La Pampa para Buenos Aires en abril del 2008 por ahí hacía mucho frío por la ruta en un momento nosotros paramos a comer ahí algo en varadero y después de ahí terminamos de cenar y empezamos a andar por la ruta que estaba llena de una niebla espantosa decían que no teníamos que ir pero igual nosotros nos mandamos porque Enrique mi expareja era no yo quiero llegar quiero llegar estoy cansada y bueno nos mandamos un día nos mandamos esta noche por la ruta número 5 y bueno veníamos lo más bien y en un momento casi llegando para lo que es ahora el zoológico de Luján y está cerca el cementerio de Luján nosotros veníamos ahí hablando distraídos tomándonos mates y de repente de golpe vimos que en contramano hacia nosotros venía apareció de la nada una imagen de una persona que venía en una bicicleta como que levitaba como que levitaba en el aire y pasó por el lado nuestro y iba al contramano hacia nosotros y me decían chiste que será un suicida y nosotros como estaba en ese tiempo no había tanta luz como hay ahora por esa ruta de lo que pasó con Papo habían puesto más luz hay mucha luz en la zona ahora y de repente viste pasó y también había mucha oscuridad y decíamos cómo podemos ver esa imagen ahí en la oscuridad si pasó por el lado nuestro y era como que estaba arriba de una bicicleta antigua y logramos ver así de reojo porque nos venía hacia nosotros eso pero era como un escrito libre no sé lo que era y te juro que era una persona que tenía ropa antigua una persona que era como libre y como que levitaba era un hombre que levitaba pelo largo o bigote se veía todo eso en la oscuridad cómo podíamos ver una persona en la oscuridad y de repente desapareció cuando pasó cerca nuestro y cuando nos dimos cuenta estábamos pasando por la puerta del cementerio de Luján me da mucho miedo contarte esto a esta hora pero bueno es así un beso chau si escuchas ruidos en la casa del lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101.5 hola Héctor querido soy Héctor de Palermo estoy con la doctora Miranda acá trabajando en la ambulancia estamos escuchando terrible programa abrazo grande Héctor buena noche paranormales Héctor Mona estamos llegando a las 12 de la noche del jueves último día estaba muy bueno el del horno el del horno estaba muy buenísimo y bueno todo todo muy bueno todo muy bueno muy buenísimo acá el salteño de Villa Urquiza siempre presente por las entraditas gracias hola muchachos de pop yo Beto de Tandil como siempre hoy no tengo nada para contarles pero me limito a escuchar todo el muy bueno lo que estoy escuchando ahora tipo poemas escritos así está hermoso está hermoso lo que si me come el cerebro aparte de músico de rock me encanta la música clásica porque de ahí han nacido todo me gusta esa cortina musical de esos chicos que cantan ese funesto que auto es es un grupo en especial o es una grabación privada si pero me encanta me gustaría tenerla si me la podrían mandar a whatsapp suficiente bueno muy lindo che che muchachos lo felicito un aplauso y otro martín que lo van a lograr lo sigo escuchando porque no me quiero perder un detalle hasta luego hola buenas noches paranormales héctor excelentísimo el programa muy pero muy bueno felicitaciones para todos éxitos Tony D de Torcuato hola buenas noches paranormales soy Alicia de El Hawái siempre los escucho y principalmente los domingos son mi compañía me gustó las historias contadas por los alumnos se hizo llevadero el programa como siempre y bueno gracias casi las 12 de la noche en la Argentina gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros mañana martes volvemos en vivo a las 9 para otra noche paranormal si se quedaron con ganas de más o si llegaron a las 12 de la noche me los escriben por Instagram por inbox arroba Héctor Locutor Ok Héctor yo llegué a las 12 de la noche con vos arroba Héctor Locutor Ok arroba Héctor Locutor Ok gracias Sebastián Pedrón director de todas las radios de Indalo gracias Fernando Candéas amigo gracias total es director de Pop Radio Alejandro Persia en la coordinación general yo soy Héctor Rossi pero está Romina la Mona Carballo hoy en su casa Mona mejorate pronto te esperamos por acá también gracias Macarena Ruiz Guineazú y Loli Girardi en la producción Mauro Campañolo en la puesta al aire y Rodrigo Blanco es el editor chicos nos vemos mañana a las 9 de la noche si estamos en la primera función estoy súper emocionada bueno hay un montón de gente nos costó llegar porque había más de una cuadra de gente Héctor Rossi en la noche paranormal cara a cara después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba Héctor Locutor OK o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real